¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un episodio más The Hellslave Hemos subido ya un vídeo de primeras impresiones de este juego Hace 3 o 4 semanas, no me acuerdo Y a la gente le encantó Que yo recuerde, este juego le gustó a muchísima gente Y todos querían ver como seguía y cuando salió el juego y demás Podéis saludar chavales, podéis spamear y tal E invitar a los demás a venir y toda esa mierda Y que dejen un like y todas esas cosas Suscribirse, darme dinero Bueno, bienvenidos a Hellslave Acaba de salir el juego, hace nada Estamos sorteando case del juego Que bueno, si estás viendo esto en Youtube, te las has perdido Y mira que avisé Así que lo siento Coño Un momento chicos, un segundo, perdón Me reclaman Alejandro, ¿quién eres tú? Ah, me está grabando Eh, dos juegos Bueno, perfecto Luego lo vemos Perfecto, tío Eh, Hellslave ¿Qué decir de este juego? Es como un diablo Por turnos ¿De acuerdo? Está bastante guapo ¿Nos gustará? ¿No nos gustará? Bueno, no lo sé Hay que pasar el tutorial Y averiguarlo Estamos en stream Todos los putos días Por la tarde Así que vente No tienes excusa Enlace en la descripción Ahí están los chicos Spameando abajo ¿Sois maravillosos chicos? Eh, nada más ¿Empezamos o qué? Cuando queráis Subiré este vídeo Por supuesto A Youtube Lo subiré mañana Seguramente Y poco más Eso Que hay dos claves más Del juego para sortear Que las sortearé Dentro de un rato Y la última Pues cuando Cuando acabemos El juego ¿Vale? Sí, sí, pero La demo Por supuesto Eh, es difícil Con dos cojones Fácil, normal O difícil ¿Qué pasa aquí, Nina? Pero bueno Sois tú Unos putos Tryhards Con dos huevardos ¿No? Bien gordo Vale Punto negativo A destacar del juego Está en inglés Pero creo que no hay que entender Muchas cosas El sufrimiento humano Es lo mejor Amén ¿Puedo escuchar un amén? ¿Qué más llevas? Vale Que el mundo Estaba en paz Con sus cosechas Sus cosas Sus rayitas Algunas bestias infernales Vinieron de Las profundidades De la tierra Es un inglés sencillo Sí Aldeas tras aldeas Matando mujeres Y niños Poseídos Algo así Por la furia del infierno La resistencia fue fútil O sea que nadie pudo resistirse A las hordas del infierno Lo típico de verano Algunos murieron Algunos escaparon Huerfanos muertos Sin ser enterrados Toda la esperanza perdida Bueno yo voy traduciendo Lo pongo que sé de inglés Lo siento mucho ¿Qué podíamos hacer? Bueno esto es un retrato De Latinoamérica Dice fueron sometidos Por el infierno O algo así Y muertos Los que se oponían Ningún mortal Podía derrotarlos Un juego basado en late Chicos Por favor seriedad Que estamos presenciando El fin de la humanidad Señor He tenido que vender mi alma ¿Al qué? Al demonio Ese somos nosotros ¿No? El que se reveló Y ahora nos obligan A hacer un pacto Creo Justo Empezamos aquí Nos obligan a hacer un pacto Con el demonio Bienvenido entre nosotros No te arrepentirás De tu decisión Debes olvidar Todo tu pasado Escoger un nuevo nombre Por favor Y Cuéntame O sea dime ¿Qué demonio quieres? Bueno No sé qué Lo que sea Aliarte Lucifer Belzebú Baal Satán Asmodeo O Leviatán Pero claro Cada uno Representa algo ¿No? Dice Lucifer Maestro del combate físico Y del poder de la luz Este es como un paladín ¿No? Luego Belzebú Confiere a quien le sigue Poder físico Y furia sin límites Este debe ser como un guerrero Baal Cuerpos intoxicados No sé qué Esto de Bueno Fue un negromante ¿No? En plan asqueroso Venenos Y cosas así Satanás Poderosos guerreros Del caos Siempre entre la vida Y la muerte Este debe ser un poco Como un negromante Quizá pueda levantar Cadáveres O algo así Venga Berni Asmodeo O Asmodan Este luchador A Melee Se alimenta el sufrimiento Que causa ¿Esto es como un pícaro Que roba vida? ¿Puede ser? Se alimenta el sufrimiento Que causa Este debe ser como Sí, robar vida Vampiro No sé ¿Y Leviatán? Energías cósmicas Haciendo un pacto Con Leviatán Un poderoso mago Asmodeo es por los cachondos Sí Empresa de la lujuria Emperatriz, perdón No sé, tío Vale, repaso Esto debe ser como Un paladín, ¿vale? Caballero de la luz Esto debe ser como Un guerrero Esto debe ser como Un pícaro Con venenos ¿Satán qué era? Esto debe ser Dice, un guerrero Del caos Entre la vida y la muerte No me convence mucho Satán, ¿verdad? Asmodeo Te curas al pegar Supongo Y Leviatán es un mago Me mola Baal, tío Lucifer es como Muy, muy básico ¿No? En plan Guerrero, la luz Me curo No sé qué Paladín Satán suena a Berserk Esatán me convence, tío Escúchame Vamos a hacer una cosa Lo vais a decidir Vosotros, ¿vale? Lo vais a decidir Vosotros Vamos a crear una encuesta Lo vais a decidir Vosotros El primero se llama Lucifer Belzebú Baal Vale Lucifer ¿Qué clase Escogemos? Vale Lucifer Belzebú ¿Cómo se llama el otro? Baal Satán Baal Satán Azmodán Y Leviatán ¿Vale? Azmodán Leviatán Vale Starpool Ahí lo tenéis, gente A la derecha Podéis votar Escribiendo en el chat 1, 2, 3, 4, 5 o 6 ¿Vale? Podéis votar en tiempo real Escribiendo en el chat ¿Qué clase queréis? La que salga la juego, ¿vale? Recuerdo Baal Caballero de la luz Paladín, más o menos, ¿no? Belzebú Guerrero físico Poder Furia sin límites Baal Como un pícaro Con venenos Satán Debe ser una especie de tío Que invoca bichos No sé Azmodán Se cura el sufrimiento que causa Y Leviatán es un mago Me equivoqué de número Efe, tío Efe, loco ¿Quién va ganando? ¿Va ganando? ¿Va ganando Leviatán? No me jodáis, tío Que yo no quiero ser mago No me gustan los magos En los juegos Sois unos hijos de puta, ¿eh? ¡Grande Azmodán! ¡Remontada de Azmodán! Esto no y ya No, aquí Democracia, gente Eh, está ganando Azmodán Eh, ¿qué pasa? ¿Dual? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero porque os gustan los magos No lo entiendo Y de hecho voy a ponerme Azmodán Si sale este cabrón Me pongo Azmodán Azmodán Que es un boss del Diablo 3, por cierto ¡No! ¡Se han empatado! Gente, no me jodáis Azmodán y Leviatán No me jodan el empate No me digas Ah, espérate Que puedo votar yo también Yo también puedo votar Toma No jodéis No, no se puede votar Varias veces Es solo un voto por persona Mi voto vale por mil No Vale lo mismo que el de vosotros Que el de vosotros Nah, chicos Azmodán Por goleadas Jodéis ¿Por qué coño queréis Leviatán, tío? Guiado por las energías cósmicas Haciendo un pacto con Leviatán Te convertirás en un poderoso mago ZZ, ¿sabes? Bueno, puede estar ya, ¿no? Finish Pool Ha ganado Azmodán, chavales Venga, lo que hay Muy bien Te ves nervioso Debes temblar de impaciencia Bebe esta mezcla Y da un paso hacia mitad del círculo Bueno, hacia el círculo, ¿no? Te prepararemos para el ritual final Ganó el 5 Ganó Azmodán Splash Me gusta mucho La La ambientación del juego Súper oscura, tío Qué guapo ¿Cómo te sientes? Ah, y le traiciono y lo mato, ¿no? Le matamos y nos piramos para la verga Si tengo que perder mi alma Que así sea, ¿no? Es permadez No tengo ni idea Creo que no Click to exit Vale Vale, el juego empieza aquí Para los que no jugáis La demo La demo la jugamos en el canal Empezamos aquí, ¿vale? Que vas al pueblo A Baileth Y aquí te encargan Tu primera misión Que es en este monasterio Tenemos misiones Fight, fire, we fight Vale El fuego con el fuego Prevén la invasión Y aquí Bueno, aquí tenemos el alijo Aquí podemos guardar cositas Los NPCs Librería Aquí no sé qué se hace, ¿eh? Ah, si encuentras algún libro Lo traes aquí Esta es la taberna Aquí creo que te dan misiones Misiones Suena cerca de la hospitalidad Pero no tenemos mucho espacio Vale Y este es el que te cura Te cura por 3 de oro Vale Ok En la forja Supongo que podemos crear armas Necesitas ayuda Comerciar, forjar Vale, con dinero Podemos comprar cositas Ok Refugio Esto es un druida, ¿no? Un extraño Que ha hecho un pacto olvidado Qué héroe más inesperado Vale Comerciar Lo que no venden nada Por ahora, ¿no? Por lo que veo A este no puedo hablarle Vale No estoy sorprendido De las noticias que traes Eh... Extraño Extraño, ¿no? Forastero Hemos sido atacados Y la situación continúa Tenemos que huir como tú, ¿no? Como tú hiciste Tu ayuda es más que bienvenida Pensaré qué hacer a continuación Me permite irme ¿Pero para dónde? Ah, aquí Dice Ey, ¿realmente vienes de fuera? Quizá pueda Preguntarte algo Estaba en la tumba De los héroes con mi nieto Fuimos atacados por monstruos Me las arreglé para escapar Pero perdí el... Bueno, perdí de vista a mi nieto Arcadio No tengo esperanza Pero creo que algo... Bueno, que algo le ha pasado Hay que encontrar al nieto Aquí Vale, aquí empieza ya La chicha Qué bonito, ¿no? El juego funciona de la siguiente manera Tú eres este punto rojo de aquí, ¿vale? Y te vas moviendo por el escenario En los que hay puntos de interés Aquí, por ejemplo, hay dos ¿Vale? Sí, pero el green down De hecho, me lo pasé Te mueves hacia ellos Y ocurren eventos Te pueden atacar O puedes lootear cosas Dicen la izquierda El corredor No sé qué Hace una sala Ceremonial No sé hablar, coño Aquí hay una puerta Está cerrada, ¿no? Mira, click para volverte invisible Lo cual te permite No encontrar monstruos Solo disponible una vez Después de cada batalla Yo voy a pelear Con tus cojones El sonido de los pasos Vale, combate Los combates salen Como si fuese Pokémon ¿Sabes? Te vas moviendo Y te salen combates Vale, esta barra indica El tiempo de la batalla ¿No? Aquí te indica Quién va a atacar primero Este soy yo Y este es el enemigo Y después de atacar Me pondrá detrás de él Grande, Rudy Además que cumplo años Grande, Rudy, coño Muchas gracias Y feliz cumpleaños, tío Vale Ataque principal 1, 2 de... No sé qué Un fantasma Resistencia al daño físico Provenía de golpearle 90% Me ha metido miedo Dos segundos de fatiga Para tus acciones Ah O sea, me ha metido más fatiga Por lo cual Él me ataca antes Se ha acercado mucho más a mí Vale 2 de vida Joder, me he pegado El 7 Te curas un poquito Después de cada batalla 10 de experiencia Y escoges un favor infernal Estos bonus duran Durante toda la dungeon Y desaparecen cuando te vas O sea, cuando matas un enemigo Te dan una especie de buffo Que dura durante toda la mazmorra ¿Sabes? Por ejemplo, este La experiencia que ganas Aumenta un 25% O la bendición del pandemonio Vida y regeneración de maná Supongo que experiencia, ¿no, gente? Hombre Vida y regeneración de maná Tampoco es malo Teniendo en cuenta Que estamos jugando en difícil Me curó por la clase No Me curó Te curas un poquito Cuando acaba el combate Elige regeneración A ver Yo elegiría regeneración Teniendo en cuenta Que es difícil La partida Pero Voy a ser un poco greedy Hombre 25% de experiencia Tampoco es tanto Voy a ponerme regeneración Ah, y también tengo un loot Bueno Ya he elegido lo que no era No, no pasa nada Dinero Mira Me dan Una lanza Lanza de entrenamiento 1 a 6 Y tienes sweep Sweep es que pegas A todos los objetivos, ¿no? Tienes un 20% De pegar a todo Es mucho mejor que la daga Qué guapo Se le equipa Escudo no puedo llevar Porque la daga es de dos manos, ¿no? Both hands Sí, no puedo ¿Y esto qué es? Varita de aprendiz Vale, voy a estar ya Altar demoníaco Rezar Ten en cuenta Ten en cuenta que tu clase Debería curarse con los lamentos De sus enemigos Ah, es verdad Es verdad que soy a Modan Que me curo Pero claro Luego hay que ver cómo Invocar a Lucifer El ángel caído No le dará su bendición A los débiles Y a los A los atontados Invocar a Berith Te dará un segundo aliento Para aquellos que caen agotados O sea, me imagino que esto es una resurrección Si me matan Astaroth Astaroth No se quede en mis hombros Y me transmite su conocimiento Berith Berith está guapo, tío Es una resurrección Pero Astaroth Su conocimiento Igual esto es experiencia, ¿no? Bonus de experiencia Grande, chavales Vale, terminamos Y ahora sale en rojo Porque ya hemos terminado el evento ¿Sabéis? Dice El baúl de las ofrendas No sé qué Debe contener objetos valiosos Pero puedes escuchar gruñidos Viniendo de allí O sea, entonces Aquí te arriesgas A cogerlo, ¿no? Vale Me podrían haber salido bichos Dinero Un hacha 0 a 5 Bueno, lo cojo todo Mira, unos ¿Cómo se llama esto? Muñequeras, ¿no? 1 a 4 Probabilidad de sangrado 20% Lo mismo Y una dagapocha Vale La sala del ritual Parece que en silencio, ¿no? Vale, vale Qué suerte, coño Más dinero Un tridente Ese tridente Es mejor que el mío 1 a 7 Y 30% de sweep Explosión cardíaca Cuando un enemigo muere Hace dos de año Todos los enemigos Hermano, esto es muchísimo mejor Qué locura de armas Dámela No es un tridente Es como un Rastrillo, ¿no? De campesino Dice Algunos sonidos resuenan A través de la habitación Dice Jurarías que vienen De dentro de la tumba A abrir Dice Tu ataque básico Es rápido Pero usa maná Ah, mira Este ataque es rápido Fijaos la diferencia Este ataque hace más daño Pero tienes más tiempo de ataque O sea, me refiero Tienes menos tiempo de ataque Y este Hace menos daño Pero puedes atacar dos veces Porque te pones delante de él En el ataque Pero es un poco Un poco truño, ¿no? Puedes ver información importante Aquí Vale Aquí tengo mis estadísticas Joder, acabo de quitarle 20 Me lo ha dogeado 36 de críticos ¿Dónde vas? Ah, y la situación cardíaca Vale Level 2 Vida y maná recuperada Un poder activo Una pasiva 8 de vida máxima 8 de vida máxima 5 de vida máxima Probabilidad sangrado Más 2% Vale, dinero La daga esta Esto Una llave Llave de la necrópolis Está al final de la tumba Dice Vale, he subido un nivel Ah, esto es el árbol de habilidades Sí, está en inglés Hombre, está en inglés Y francés Y chino Y... Dice ¿Qué pasa, Sile? Y uno pasivo Que supongo que es este, ¿no? Visión anatómica Probabilidad sangrado Más 25% El sangrado O sea, daño extra Que se reduce con el tiempo Y uno llega Vale Ah, mira Y aquí te pone La probabilidad que tienes De encontrar enemigos Ahora mismo La probabilidad es baja Amenaza baja O sea, débil Y a medida que caminas Esto se va poniendo rojo Creo Vale, ya podemos abrir aquí Pues tenemos la llave Tumbas Deben contener algo interesante O cuerpos famélicos Lo que sea Vámonos Esto es una armadura Tres de maná Ah, es una capa Bueno, mejor que la mía, ¿no? Mira, y le cambia Le cambia la apariencia equipada Mola bastante eso, tío ¿Qué más hay aquí? Más loot Más dinerito Esto ya lo tengo Dos a tres Y también te aumenta El daño mágico Tres a seis Hostia, eso está guapo En verdad Y esa arma No está nada mal ¿Ves? Ahora está rojo Amenaza cercana Dice Una clase de anomalía Donde los ecos De un mundo distante Vale Donde salen Lo que sea Escuchar Muerte Gran muerte Gracias Sin ti Nada tendría sentido No sé qué Gracias por destruirlo todo Está fumando porros La bola esta Vale Urnas Combate, ¿no? Ah, no Otra vez ¡Eh! Un cinturón Una armadura Nice El cinturón También le aparece aquí Qué guapo, tío Me encanta Estos detalles me molan La verdad Buenas, ¿qué pasa? Las aventuras de Litrona Me gusta Me gusta el nombre Muchas gracias por suscribirte Dice Un portal brillante, ¿no? Parece que lleva una dimensión No sé qué De unos hornos Entrar Es imposible entrar El calor es demasiado fuerte Grande, Litrona Bienvenido, coño Esto no es una tumba Es más como Que es una más grave Lo mismo, ¿no? Ah, es como una ¿Cómo se le dice, gente? Un foso Un foso de Lo que sea Saltar Susto, coño Fosa común Gracias Fosa común Dice Si estás en una mala situación Usa las pociones para curarte Vale Muertos Me pecan bien, ¿eh? Lightning Strike A ver 19 Este cabrón Tanquea mucho, ¿eh? ¡Uf! La explosión cardíaca Genial Estoy roto, cabrón Vida y regeneración de maná No Crítico Probabilidad de crítico a melee Más 4% Me renta ¡Dios! Armas ¡Eh! ¡Un yelmo, chaval! ¡Qué guapo! Medallón de Arcadia Ah, este es del chico que murió, ¿no? Es verdad Es el medallón del chico Es como una prueba de que el chico ha muerto Porque hay una calavera, ¿eh? Porque hay una calavera ahí Es como un laberinto olvidado, ¿no? Dicen Los gruñidos no auguran nada bueno Dios, los gruñidos me dan miedo Cuando matas a un enemigo Consigues puntos demoníacos Con 4 puntos Puedes convertirte en forma demoníaca ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me convierto en forma...? ¡Ah, aquí! Forma de Asmodeon De Asmodeon De Asmodeon Consume 4 puntos demoníacos Probabilidad de sangrado más 40% Te curas con cada impacto que das Dependiendo de tu nivel Ganas 10 puntos de ira A ver Y me curo 4 al pegarle Está guapísimo ¿Esto es tan difícil? Esto no es tan fácil, cabrón ¿Qué es esto? Es un turbante Cuando recibes daño ganas uno de vida Mana y puntos de furia Vale ¿Qué hay? Sí, el tutorial Ya, el tutorial, ya lo sé Ah, esto ya lo exploré Vale, pues me voy, ¿no? Ah, mira Si le das doble clic derecho El personaje corre Esto era la demo No sé qué Había cosas que no me acordaba Muchas gracias Oxane Por ese prime Un besito Muchas gracias Misiones Tengo el medallón Del pequeño Arcadio O Arcadi Como se llama Llevémoslo a su abuelo Mi pequeño Arcadio Me lo esperaba, ¿no? Este medallón Es todo lo que me queda de él Gracias por tomar ese riesgo Por mí Toma este dinero Espero que te pueda ayudar 22 Oh, vamos Un poder Una pasiva Más vida Perfecto Vale Y aquí acababa la demo Ahora empieza el juego de verdad Y A partir de aquí no sé nada más ¿Vale? Algo del norte ponía Creo tu testimonio Pueden haber venido de las cuevas Tenemos que intentar forzarles salir Tres de nuestros soldados Han hecho prisioneros durante el asalto Fueron prisioneros durante el asalto Si pudiera salvarlos Vale Eh What's going on Vale Nos podrían decir que ha pasado allí, ¿no? Vale Hay que rescatar a tres prisioneros Dice esta voz Eres Eres Del que todo el mundo habla El extraño del oeste Lo siento No quiero molestarte Eh, no sé qué Soy una pobre vieja ciega Una ciega Una señora ciega ¿Estás seguro? No te molesto Las cenizas de mi marido Están en esta urna Están en una urna En la necrópolis Ahora el lugar está corrupto Vale Si pudieras encontrar la urna Estaría muy agradecida, ¿no? Tengo algo para ti Dice Vale, que volver Supongo, ¿no? Y recuperar la urna Vale, poderes Coreografía apocalíptica Cuesta 30 puntos de ira Un tornado que golpea A todos los enemigos Varias veces Qué guapo Durante 30 segundos Furia de Belsebú Durante 30 segundos Tus ataques a Melee Incrementan tu furia En 1 o 2 puntos extra Succión desmodan Durante 20 segundos Cuando golpeas a Melee Drenas esa vida Eso me bola, eh Me gusta lo de drenar vida Me lo quedo Y de forma pasiva Que me puedo poner Cuando golpeas Un enemigo a Melee Ganas un 5% El daño infligido En vida Esto es la polla Después de un ataque a Melee Tienes un 20% De probabilidad De golpear Con un segundo ataque Que es menos poderoso Este, doble hit, ¿no? ¿Qué pasa, guaje? Esto es doble hit Esto es robo de vida Cuando un enemigo Es afectado Por sangrado Ganas un 20% De ese daño Como puntos de vida Rey de la colina Critical hit Más 5% Esto está guapo, eh Te regalaría el primer Me quedé sin sub No pasa nada, Alain El próximo mes Está guapo todo, tío Mira, esta rama De aquí Es todo robo de vida Fíjate Cuando un enemigo muere Ganas vida máxima Aquí robas vida también Joder, es full robar vida, tío Agua el principio de Persia Hace muchísimos años, tío Hace un montón de años Gente Está de puta madre todo, eh Menos el sangrado Daño crítico Más 5% Está cojonudo Doble hit Está cojonudo Y robar vida Está cojonudo también ¿Qué es el momentum? ¿Qué es esto? El momentum Se activa cada 20 segundos Durante la batalla El tiempo se detiene Y puedes utilizar Una habilidad Escoge algunos poderes Deslizándolos aquí Ahora hacemos eso Espérate Nada, Alain A ti, mío A ti, tío A ti Te lo agradezco a ti Por estar aquí Tío, voy a coger robo de vida Yo creo No, no, no El doble hit es la leche Yo creo A ver las habilidades Esto es daño múltiple ¿Sabes? Y esto es robo de vida Voy a coger robo de vida Sin embargo Voy a coger el robo de vida Que es la base de Asmodan Dogeas el siguiente ataque Durante tu siguiente ataque Un 50% de daño Infligido Hostias Ganas un 50% de vida El daño que inflijas Daño a tu maná O sea, te pegan al maná Duplica tu furia actual Tu siguiente ataque Será instantáneo Haz daño a todos los enemigos Cuanto menos vida tengas Mayor es el daño ¿Qué pasa, Elías? ¿Cómo estás? Ahora miro lo de la habilidad A ver, lo del doble daño Se lo puedo poner luego Y combina con lo de robar vida Claro Voy a poner lo de dodgear El siguiente ataque Que mi siguiente ataque sea instantáneo Y daño a todos Por ejemplo ¿Qué pasa, Naturo? No, no tengo más puntos Venga, ya estaría Eh... Lo que puedo hacer es vender Toda la porquería que tengo, ¿no? Vale, sí Vendo toda la porquería que tengo Mira esto, tío Guadaña Ceremonial sangrienta 4 a 7 Probabilidad de crítico 2% Sweep de 25% Cuando tengo un niño muere Ganó 3 puntos de vida ¡Buff! Vale Vale, vamos Siguiente nivel ¿Qué más aquí, Uchi? Tenemos ahora mismo El campamento de Niblath Milgrath No sé qué La tumba de los héroes Fortaleza ¿Dónde cojones vamos, tío? Los tres prisioneros Las minas del demonio Aquí, aquí Vamos aquí La guadaña es la polla, eh Nivel mínimo recomendado Dos Más para adentro Vale Tío, yo estos portales azules No sé lo que son Y este rojo Tampoco sé lo que es ¿Por qué no me dejas ver esto, coño? ¿Por qué no puedo ver estas cosas? ¿Está bugueto o algo? Ah Qué raro Sí, sí Lo he marcado Este pasillo lleva hacia las minas Vale Ah, no es nada en concreto Simplemente un pasillo, ¿no? Vale Ok Vamos por aquí Esto evita que me salgan combates Pero solo puedo activarlo Después de cada combate Inminente Se viene combate ya Buscar El cuerpo de una pobre alma Más 3% Regeneración Uh, grande Qué guapo, ¿no? Vale No, no No son portales Esos circulitos Son puntos de interacción Vale Se viene combate Mira Succión de Asmodan De Asmodan Esto es instantáneo Esto consume furia Por lo cual puedo hacer así Cultista Este mejora sus aliados Minero Y minero Hay que matar a este, ¿no? Les está... Hermano, voy a morir ya Momentum Dogeo el siguiente ataque Vale, dogeo Bien Pero ¿por qué fallo tanto, cabrón? Tengo un 90% de probabilidad de pegar ¿Cómo fallo tanto? Momentum Momentum Dos ya... Ah, ya no puedo Vale Vale, mi siguiente ataque es instantáneo Bien Me puedo transformar en demonio Pero no merece la pena, ¿verdad? Vale Dios bendito Que reventada Más caderas el cabrón Tío, como dogean tanto Más 6 puntos de furia Al comienzo de las batallas Esto me puede servir bastante Para activar Algunos de estos poderes Regeneración de maná Al finalizar la batalla Y puntos de experiencia Prefiero este, yo creo Cada ataque tiene probabilidad de fallar Por más que tengas el 99% De pegar por el RNG Puedes llegar a fallar mucho Si tienes mala suerte Pero pone probabilidad de golpear 90% ¿Fallo tanto con 90%? Armadura más 2 Maná máximo Ahí está Con el mismo La daga Iron ore Objeto de crafteo Ah, que puedes craftear Puedes craftear cositas ¿Qué pasa, Wolf? Altar de moníaco Vámonos Los U tienen por toda chance Los de Patreon cuentas Eh... No, porque los de Patreon Tienen sus propios sorteos Maturo Sería injusto Eh, una vida extra Sería muy bien Más experiencia Belzebú quiere que escupa sangre En su gloria O algo así, ¿no? No, que derrame sangre En su honor Gente Derramar sangre En su honor O una resurrección Yo creo que la resurrección Renta, eh Porque la cosa está jodida No, no, no La resurrección Venga Mira Me curo entero ¿Qué es ese sonido? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vienes desde bailes? Ya veo No soy uno De los prisioneros Por los que preguntas Soy un cultista Eh, soy un cultista Cuando entendí Lo que estaba ocurriendo aquí Intenté escapar En vano No intentes liberarme, ¿no? Es mejor que permanezca aquí Pero quizá Dice Si matas a suficientes De los míos Te ayudaré Venga A verme Cuando esté hecho Número de cultistas Asesinados 0 de 10 Vale Pues seguimos La mina es grande De cojones, eh Puede tener 1% De probabilidad De acertar Y aún así No fallar un golpe Y es todo por la suerte Vale, un poquito como ¿Cómo se llama el juego este? De los marcianos, tío Era súper famoso Porque fallaba un montón Báculos mágicos No me interesan El excom 99% de acertar Fallo Bueno, y en el Dark Está bien, ¿cierto? ¿Qué es esto? Ah Un escudito Un hacha 0.5 Pocho Vale, con el ojito Puedo desplazarme Sin combatir Al menos que me salga Un combate aquí Has caído en una trampa Cuando se activan las trampas Presiona rápidamente Los tres círculos rojos Para esquivarlo Si te las arreglas Para esquivar una trampa Conseguirás experiencia adicional Si fallas Perderás algo de vida Ah, qué guapo Experiencia más 15% Eh, qué guapo eso, ¿no? Interactivo ¿Quieres un canal de Discord? Sí Exclamación redes Y sale Si no me equivoco Qué susto Me dan sonidos De este juego Es que estoy tenso Vale, tengo 6 puntos de furia Me transformo en Asmodan Lo tomo por culo Eh Can't blow itself up ¿Qué significa eso, tío? ¿Qué significa Can't blow itself up? Uf, 21 Qué rico Vamos Ah, que puede explotar Qué hijo de puta ¿Lo habéis visto? Se acaba de suicidar Ja, ja, qué perro Venga, cabrón Refuerzos Vale, si mato a uno Me puedo volver a transformar Momentum Vale Daño a todos Vale, sí Ha explotado al tío Pero bueno Lo he reventado igual, ¿no? Eh Puedo utilizar esto Y curarme un poco ¿Sabes? Crítico ¿Me puedo volver a transformar? No, voy a guardarlo Voy a guardar la transformación ¿Qué pasa, Xeol? ¿Cómo estás? 127 experiencias Más 17 Casi subo a level 4 Tú Eh, botas Qué bien Ya no voy descalzo Por ahí Ha cerrado la puerta No puedo avanzar Por ahí Tengo que explorar Esto Y luego esto Voy a ponerme en ojito Para explorar más Soy muy bueno Los chicos Lo sé Pero estos círculos azules No tengo ni idea De lo que son Dice, mucha gente Quiere saber Cómo progresar Cómo saber Cómo aprender No puedes hacer pan No Sin hornear ¿No? El cuerpo es la harina Y el conocimiento es el agua El fuego No sé qué El sufrimiento ¿Qué será esto, gente? ¿Qué será eso? Dice, los cultistas Han puesto sus camas En estos Recovecos Supongo Igual es un Joder, combate, tío Igual es una especie De lore, ¿sabes? Del juego Por más moda Que te parto la cara Puedo volver a atacar yo Sweep, además Perfecto Momentum Esquivar sin este ataque Qué bueno Lo del momentum Tío Se muere con el sangrado Malo Crítico más 4% Regeneración de maná Tu primera acción Será instantánea A partir de ahora ¿Qué significa Que sea instantánea? Que no pierdas el turno O sea, que es un turno extra Dinero Armadura Cuando recibes daño Ganas 2 puntos de furia Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy bueno también No hace tanto daño Como el agua daña Pero aplica Aplica veneno Y me mejora La magia Da igual Con el ojo ¿Cuántos cultistas me quedan? Vale, llevo 6 Dice Hay una fosa común Hay un montón de esqueletos De mineros Pero también cuerpos recientes Lanzados por los cultistas ¿Qué pasa, Citro? Un poquito de loot Pico de minero Una porquería Esto es una porquería también Vale ¿Y qué hay? Un punto de extracción Muy profundo Que abrió una brecha No sé qué Una vena No sé qué Eh Objeto de support Al principio de la lucha Lanzas un Un polvo tóxico Que añade de 5 a 10 puntos De veneno a todos los enemigos La hostia puta Eso está rotísimo ¿Cuál es el lore del juego? Nada Lo típico El apocalipsis Los demonios Si yo soy un rebelde Que me intenté aliar con los demonios Luego les traicioné Y hice un pacto con el demonio Algo más modan Y ahora tengo que salvar la humanidad Sombras y ruidos No sé qué Desde el fondo del pozo Del foso Algo de un ritual infernal Este estaba llevando lugar aquí Vale Lo del venero está roto Coño Un puto boss Vale Aquí matará a este Bien ¿Qué me ha hecho? Tú Lo del veneno Es muy cheto Formadas modan Buen sweep Este se va a morir Con el sangrado Y el veneno Así que voy a por ti Un momento Me esquivo el ataque ¿Qué me ha hecho? Ah Prolapso en el órgano Pierdes maná Y resistencia Cada 10 segundos Tocchiado Pelotudo Vale Se acabó Mi siguiente tanque Será instantáneo Por eso Soledano En el órgano Cabrón Hemos subido el nivel ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah Regeneración Y daño mágico No Tampoco Martillo Dos manos Más a dos manos Dos a ocho Probabilidad de ralentizar No sé qué Vale Está bien ¿Qué pasa? Restrike ¿Cómo estás, tío? Al final del túnel Descubres Descubres La vida sin cuerpo Del primer soldado ¿La vida sin cuerpo? El cuerpo sin vida En su mano Una gran llave No sé qué Vale Llave de la mina Callaos El primer soldado Está muerto Tengo que controlar Los otros dos Vale La vida sin cuerpo Callaos la boca, coño Ah, subí de niveles ¿Verdad? Espérate ¿Esto qué es? Aspiration of humors Cuesta ocho de maná Dice Succionas la herida Del objetivo Ganas un punto de vida Por cada veneno Y sangrado que tenga Hostia, cabrón Eso está guapo Porque les meto Un montón de sangrado Y les robo vida Por cada uno que tengan Vale Mira, voy a ponerle este Lo de que los ataques Tengan un 20% De probabilidad De que golpea a otro Y así me curo más, ¿no? Bueno, también Lo del 5% de crítico Es muy bueno ¿Y esto qué es? Empieza el combate Con 7 puntos de ira Lo de 7 puntos de ira Es muy tocho también Es muy top Prefiero lo del crítico Yo creo, ¿eh? Voy a ponerme crítico, tío 5% de crítico Es muy OP, cabrón Corre, coño Corre, joder Con doble clic El personaje corre, ¿vale? Una batalla Se luchó aquí Quizá pueda encontrar Algo de interés Coño Grande Ah, pero no me han dado nada Ah, pero una trampa, ¿no? Ah, lo siento Repito, tío Que no puedas participar Qué pena, coño Quedan dos claves todavía Del juego, ¿eh? Por sortear Dice Uno se queda abandonado Con algunos trinkets Con unas alhajas Dinero Unas botas 1% Y regeneración Después del combate Esto es mejor que las mías Y una laguita Vale ¿Qué hay aquí? Dice El camino lleva hacia abajo A la profundidad de las minas Vale Demonic Shrine Ahora de rezar al demonio, chicos Astaroth Que esto nos da la experiencia Belzebub El que quiere que derramemos sangre En su honor Que supongo que me da un buffo de daño Y ahora Satán Dice Debo derrotar A no sé quién A no sé qué De Satán Y me dará su poder ¿Hacemos esto? Grande, Harukazu Te lo agradezco mucho Vamos a luchar contra Lo que sea que hay que luchar Vale Hay que luchar contra Sois bastante horrendos Vale Puede ser un lightning strike Y gano un turno extra Uf, el veneno, ¿no? Muerto Tengo la transformación de modan Equivo el siguiente ataque Por lo cual me vas a comer la polla Y te mueres Fuerza Es mola Me transformo Dining strike Me das un turno extra Te mueres Eh, lo que juego, ¿no? Eh... Turno extra ¿Qué significa esto? Ah, momentum Vale Ahora se me activaría Un momentum Ok Y ahora le puedo chupar vida Porque tiene sangrado Pero no lo voy a hacer Hostia, sí Que corriendo ocurriese En eventos Estaría guapo eso En verdad Maná Máximo más 2 Probabilidad de crítico Ah, probabilidad de Hostia, crítico o más O sea, crítico de magia Eh, pantalones Bien, coño Ya no voy desnudo Enciendo la tula Por ahí Dice, eh... Éxito en ritual De Satán 7% al crítico Me ha dado Dice, este taller Ha sido enterrado En un derrumbamiento De rocas, ¿no? O sea Lo enterró En un derrumbamiento Es un roguelike No lo considero Un roguelike Lo considero Un RPG Guantes Nice Bien Patalones nuevos Es un RPG Más clásico, ¿no? Un RPG por turnos Un ritual No sé qué, vale Esto es un combate Fijo Yo te maté antes Pelotudo ¿Dónde vas? Dice, muy fuerte Demonio de las minas Vale, hay que matar A este pendejo Este es el primero Que hay que matar siempre Vale Porque este buff A los otros, ¿sabes? Mira, el prolapso En el culo Otra vez Vale Formas modan Te reviento Y ahora voy a por ti Momentum Esquivo el siguiente ataque Hasta que me dé Fallas Lightning Strike Turno extra Me puedo curar Con tu sangrado Ja Más siete Te puedo tirar Otro de estos Según turno extra Ataco Momentum Hermano Ya conozco este juego Ya como la palma De mi mano Me lo paso Probabilidad de crítico Más 3% Mi primera acción Será instantánea O sea, la tengo Y la otra es maná Vale ¿Qué pasa, Floki? ¡Eh! Reliquia Cuando hagas un ataque crítico Gano cinco puntos de vida ¡Holy shit! Vale Pa' casa Mira, los mineros Todavía en shock El último prisionero Susurra unas palabras, ¿no? Temblando Describe el ritual Que tuvo lugar aquí Antes de que yo llegase Un círculo demoníaco ¿Drinking con qué? Con caution No sé qué es eso Viviendo no sé qué Dice El cuerpo De sus amigos Explotaron Hasta convertirse En abominaciones Dice De los tres prisioneros Que viniste a rescatar Solo hay un superviviente Dice Sería mejor volver con él Rápidamente Pero al final de la cueva Resuena la voz De un hombre ¿No? Es mejor llevar a la aldea Vale Ah, sí Tengo que ir al tonto este Aquí Tengo que ir aquí Escúchame A ver si puedo entrar aquí Ahora No, imposible entrar El calor es muy caliente El calor es muy caliente Seguramente más adelante Nos den algo Para entrar en estos portales rojos Tío Que no sé lo que es ¿Era aquí? Sí Vale El calor es muy caliente Gracias por No sé qué Bajar Down Bajar sus rangos Una promesa Es una promesa Busca Busca En el suelo Del foso Hay un saco Con algunas provisiones Dice Ahora te lo ruego Pon fin a mi sufrimiento La sangre del demonio Todavía corre por mis venas Estoy condenado Por favor Rápido Hazlo rápido F Dice Hay un saco oculto En el foso ¿Dónde es el foso? ¿Aquí? Ya lo tronaste Me lo ha pedido él Igual es esto de aquí Ese es el que explota 40 del crítico Aprende a jugar crack Esto se muere ya Con el veneno Y el sangrado Irmán Estoy rotísimo ¿Esto es el foso? No Igual el foso es eso De aquí No Lo que está Al fondo de la derecha Este de aquí Ah, mira aquí Aquí, aquí, aquí Hay una trampilla La trampilla De la que me contó El cultista Joder Raciones de comida Te da un poco de vida Y maná Hambriento No, hambre Solo puede ser utilizado Entre los combates Una máscara 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 de plata De la muerte Es una máscara Es un objeto De crafteo Eso también Y posi... ¿Me las he tomado? No sé lo que eran, eh Let's go back Vale, ya estaría Ya nos la pasamos, tío Eh, muy guapo, ¿no? Quizás se hace un pelín lento Pero oye Supongo que este juego Es para tomártelo con calma Relajado ¿Sabes? Tranquilo Sin ninguna prisa Escúchame Es tan difícil Y me lo estoy soleando Con una facilidad Las puertas del infierno Están listas No sé qué Esos ocultistas están muertos Pero la región está infestada De cuevas similares ¿Cómo es eso posible? Joder No podemos contenerlos Para siempre Toma estas piezas De equipamiento Pertenecían al último De los hermanos No sé qué Vale, ya no las necesitamos Esto es una mierda Esto sí me vale Es mejor que el mío Gracias ¿Esto? Este es mejor que el mío también Más armadura ¿Y esto? Ese no Eso es una mierda Está guapo, ¿no? Y experiencia Vale, escúchame Voy a vender El herrero me da una misión He escuchado ser gatús No sé qué Debo decir Que me dan algo de esperanza Pienso que mi deber Es ayudarte En estos tiempos oscuros A mi manera Los herreros del valle De Niblas No sé qué Sus ancestros Bla, bla Tengo que ir a ver al librero Y pregúntale Acerca los pergaminos De Niblas Vale Vale, lo que voy a hacer Es vender Todo lo que no me vale El iron ore No, evidentemente La máscara tampoco Las raciones ¿Para qué valen, tío? No lo he entendido Del todo Las raciones de comida Esto sí lo podemos vender Porque había otro iron ore Aquí Bueno, esto lo puedo guardar Vale 212 de oro Vámonos Lo puedo guardar aquí todo, ¿eh? ¿No puedo? Ah, vale Lo guardo así, ¿no? Sí Supongo que se puede desmantelar Las cosas Pero es mejor venderlo, ¿no? Y sacar algo de dinerito Le conté a los aldeanos Lo que hiciste por mí Y la druida de la aldea Quiere que le veas ¿La encontrarás en el refugio? Vale, allá arriba Eres el que me ayudó en las minas Muchas gracias Sin ti Habría acabado como los otros Convertido en una bestia demoníaca Una abominación No sé qué Vale Estoy loco No sé cuánto Hace una noche Estaba Metiéndome en las minas Y fui demasiado lejos Y me capturaron El objeto de mi deseo Era un pergamino rojo El pergamino del lenguaje cohetico Si me prometes destruirlo No sé qué Vale Tengo que volver a la mina No me jodas, tío Buenas, Sau ¿Qué tal? ¿Cuántos DPI le pones al ratón para jugar? No tengo ni puta idea Creo que 3.000 Diría que 3.000 ¿El pergamino de Niblath? Hmm He escuchado algo, ¿no? Antiguo conocimiento No sé qué A lo largo del valle La producción de no sé qué La druida ¿Qué quieres? Vale He aprendido cerca de tu coraje Extraño La gente como tú Usualmente hace cosas Vale Que las cosas sean más difíciles Para nosotros ¿Soy la druida de la aldea? ¿Verdad? Que sí, hombre Que sí No subestimas las fuerzas que viven aquí Esta vez Ok Que sí Que queréis mi ayuda para todo O sea No, es que no Dejadme un poquito en paz, ¿sabes? A lo oeste de Baileth En la aldea de Milgrath Vale Una misteriosa enfermedad La aldea de los... ¿Qué? Vale La druida de la aldea Quiere que vaya allí Encontrar algo de información Mira, tengo que volver a la tumba de los héroes ¿Qué es esto? Anda, mira Lore Tenemos una pestaña de Lore No lo había visto Vamos consiguiendo el Lore De los personajes Y de la historia Eso está guay, tío Tengo que volver a la tumba de los héroes Se supone que debo volver aquí, ¿eh? Para encontrar la... Las cenizas del marido Vale Escúchame Vamos a sortear otra copia del juego, ¿vale? ¿Queréis otra copia del juego, gente? El Lore viene de los personajes De las misiones Y de los objetos Y las misiones y demás Me queda una clave más Que la voy a dar Dentro de un ratito ¿Vale? Voy a pasarme esta mazmorra Que me apetece Quizá una más Y sorteamos la otra Vale ¿Dónde coño tengo que ir? Eh... Le traiga las cenizas de su marido Tengo que encontrarlas en las urnas En la necrópolis En la tumba de los héroes La necrópolis igual es esa de allí, ¿no? ¡Qué susto! ¡Eh! Dice El pergamino que te han dado Empieza a vibrar Goetic ¿Qué hay que hacer aquí? Right click to close it Recuperas algo de maná Dependiendo de tu nivel Ah, es como un buffo De gratis ¡Qué extraño! Que sí, que me pega Que me hace mucho daño Que sí, que sí ¡Me he fallado! Se muere Grande Stocket Gracias por ese prime, tío Muchísimas gracias Puto amo Perdón Muchas gracias Stocket Bienvenido Un poco de oro Luz de los idiotas Sí, de oro Ya A los fantasmas No les debería afectar Nada del Nada físico Pero bueno A ver Bueno, este vamporre No va a ser difícil Supongo Grande el venenito ¿No? Easy bro Mueve de experiencia ¿No puedo huir de la batalla? Vale Si lo desmantelo Destruir Ah, no No te da nada, eh O sea, no lo puedes desmantelar Simplemente es destruirlo Saludos a todos De la tierra De Kingdom Rush Eh ¿Cuándo va a salir El puto Leyendas de Kingdom Rush? ¿Y cuándo va a salir El June War? ¿Cuándo? Sí, sí Lo voy a vender Lo que El pergamino No lo entiendo ¿Para qué es, tío? No puedo escapar De la batalla En serio Debería poderse Escapar de la batalla Mira, pergamino Te cura un poco Dependiendo de tu nivel Ah, como que Es una especie De ayuda ¿No? Cuanto más lo uses Más beneficios salen A ver, se recupera Cuando lo mato Te dan un pergamino Con cada Con cada muerte Estos están muertos Pues los pergaminos Están rotos Daño más 15% Vámonos Don't you worry Eh, aquí están las urnas Aquí está la urna del marido No toques la urna Déjame Los humanos no ven No entienden Grande, Foxxan Por ese tier 1 Lindo Muchísimas gracias Coño, que grande Arzoth Guardián de las urnas Resistente al daño físico Un llanto Terrible O terrifying Eh, un boss Qué guapo, ¿no? A ver Tu siguiente ataque Tu siguiente ataque Es crítico No le quito nada O sea, si hago así Este cabrón Me pega bien, ¿eh? Momentum Vale, esquivo el siguiente ataque Magia Pero es que La magia quita muy poco Cuatro ¿Sabes? Quito más que un físico Eh, ha fallado Pelotudo Ocho Pega bien el pavo, ¿eh? Mira, puedo chuparle Los 10 estos de aquí Que es con este Si no me equivoco Y me lo curo Nah, le gano Ganar le gano, ¿eh? Pero este tío Contra este tío Vengo A nivel 2 O nivel 3 Y yo creo que me mata ¿Eh? Era tocho el tío Mira, objeto de support Al principio del combate Lanzo Espinas venenosas A un enemigo al azar Haciendole unos 5 de daño Y añadiendo 7 venenos Es mejor, cabrón La urna esta Muchísimo mejor Aplico 5 a 10 a todos Eh, anillo Regalación de vida Más 2 después del combate Bueno, algo es algo, ¿no? Escudo No puedo utilizarlo Pero debería guardarlo Porque se le ve tocho, ¿eh? Vale, la urna funeraria Ya está Mano Estúpido y ciego Cáete la boca, tonto Vale, ya estaría, ¿no? No te preocupes Ya le puedo llevar esto a la vieja Dice Cuán valiente eres, ¿no? Muchísimas gracias Escoge uno de mis anillos de boda Quizá te traiga fuerza En tu camino Solo puedo elegir uno Regeneración de vida Al final del combate Regeneración de maná Al final del combate Ya tengo de vida Voy a darme el de maná Hice una experiencia ¿Qué pasa? Critique a Inventario Me lo equipo Ya estaría, ¿no? Y todas estas mierdas Las vendo ¿Qué pasa, Rampa? ¿Cómo estás, tío? Bien, estoy bien De chilling Presiona este botón Para ir directamente A la forja A ver ¿Qué es la forja? Lee cuidadosamente Los recipes En tu Tabla de lore, ¿no? Y si una vez tengas las armas Y los retos de crasteo Deslízalos aquí a la derecha Y presiona el martillo ¿Cómo es la cosa? Lore tab O sea, en la pestaña de lore ¿Puedo crastearlas? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Supongo que puedo crastear estas armas Primer fragmento Las páginas Contienen la memoria De un gran herrero De niblet Su personaje Y su Heidlo No sé qué es Dice Una espada corta Una lanza O una daga Pues las puede convertir En un arma remarcable Con un poco de plata Y una docena de hierro O sea Si pongo Una espada Una lanza Una daga Con un poco de plata Y hierro Lo puedo reforjar Y convertirlo en esto Vale, que esa es La plaga de Milgraf Que supongo que es Aquí, ¿no? Milgraf Va para allá Bueno, pues lo he dicho Esto, Keddy Fox Muchísimas gracias Por suscribiros, lindos Si estáis por aquí Nivel requerido Cuatro Esto es muy grande Cabrón ¿Hay nada aquí? ¿Qué pasa, mod? ¿Cómo vas? Coño, que susto Aldeo corrompido Aldeo corrompido Envenena Lumberjack es Carpintero Leñador Leñador Va, está muerto ¿Qué hace el grito ese? Hostia, terror Imposible doyar durante 20 segundos Veneno Uno de daño por veneno Vale Me curo un poco Me curo un poco Ah, muy poco En verdad Literalmente Muy poco Mátale Bien Vale En esta zona creo que voy a sufrir Se me ha quitado el miedo Fantástico Me puedo curar con su herida Me curo 10 Se muere Dios 320 de experiencia Probabilidad de sangrado 20% Más 6 de furia Al principio de las batallas Más 7 de armadura Sangrado o armadura O furia Al principio del combate ¿Qué ven vuestros ojos de elfo, gente? Sangrado me mola, ¿no? El sangrado Si, el sangrado es bastante god Tiene muchos problemas Si no puedes estar acá en tu cumple Feliz cumple atrasado Espero que cumples muchos más Gracias por agrarme los días Con tus vídeos y cariño Gracias, Alex Un besito No te preocupes Muchas gracias La urna de esporas Que ya la tengo God Y sube nivel No tengo sangrado ya Pero es porcentual Eso lo aumenta Lo cual es la hostia ¿Puedo mejorarlo? Ah, no Durante 5 segundos El daño recibido A tu vida Ah, el daño que recibo Me da vida En lugar de perderla Cuando hago un ataque crítico Gano 4 puntos de ira Vale, vamos por otro lado Por aquí, por ejemplo Empiezo el combate Con 7 puntos de ira Eso está bastante bien O cuando mato un enemigo Me curo el 5% De mi vida máxima Eso me puede ayudar, ¿eh? Me lo va a llevar Vale, vámonos Roto Podemos cambiar los momentums El de esquivar ataque Es muy bueno Pero durante tu siguiente ataque Tienes un 50% De infligir daño ¿Cómo? You get 50% Of flinted damage Ah, vale Que recibo solo un 50% Daño al maná Duplica mi furia Nada, voy a hacerlo así Vale, seguimos, ¿eh? Me activo esto por si acaso Si avanzamos un poquito más Busca Dice, estas extrañas raíces Parecen drenar los... Ah, drenando los cuerpos Que está ocurriendo Que turbio es todo, cabrón Eh Daño mágico Un silo Aquí es donde he guardado El grano Oh Caso de cofre, loco Oro, oro Un yermo de 1% armadura Que es una porquería Thunder orb Ah, mano izquierda Esto es para magos Dice, cuando golpeas con... A melee Tienes un 20% de probabilidad De golpearlo de nuevo Con 8 de daño 5 a 12 Arma masiva Más 3 de fatiga Después del primer ataque Melee Ah, pero esto es Both hands La guadaña es mejor, tío La guadaña me da crítico Tiene probabilidad De golpear a todos Y cuando mato Me curo Esto pega más, ¿sabes? Melee 15 a 21 Con esto 16 a 27 Ah, tampoco es tanto La diferencia no es tanto Creo que no merece la pena Dice, los restos De una hoguera Ilustran la locura Que se expandió Por la aldea, ¿no? Bien Cositas, cositas Otro orbe de esto Y un chaleco Que es una porquería Vale, estupendo Vale Una puerta Que lleva hacia el castillo Aquí hay algo, ¿eh? Dice Un extraño cristal Emana O... Sí, ¿no? Brilla en rojo Del pedestal Es que El calor caliente Esto es de la misión El misterioso cristal He encontrado Un cristal rojo En la librería Quizá alguien Pueda contarme Algo más ¿No? Dice Un no sé qué Con un mensaje En él Vale Otra misión La full misión Es esto Mira La caverna secreta Y su mensaje Estaba ahí En la... ¿Qué significa Wardrop? Como estantería O algo así Si lees este mensaje Significa que la corrupción Nos ha reventado ¿No? Los druides de Migra Armario Gracias 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 Dice Un druida corrompido Está durmiendo En el cocoon En el capullo este Ah, pero no puedo interactuar con él Pues a ver Es fredo con el duende Joder Que te parió Vale Esto es Un... Una sala de archivos Donde guardaban Los documentos Más importantes Un cinturón de 3% Armadura Fantástico Y una rodela Que no puedo equipar Vale Se viene con battle Eh, no hay fondo Eh, no hay fondo Momentum Daño a todos Toma ¿Qué tal el dificultad Difícil? Fácil Me lo estoy marcando Tío Y ese mordisco Ha sido el perk Que nos pusimos De que nos cura El porcentaje ¿No? Cuando matamos Mirad Cuando la podan Uh, el sweep Dice 8 y 10 Buah, el sweep Otra vez Que maravilla Buah, el sweep Otra vez Que rico Dos llamos Te he matado Nos lo comemos Curamos vida Tío Muy fuerte Mira toda la experiencia Que me dan Buah Aquí puedes farmear Te hinchas Vale, aquí hay varias cosas Eh, la sala principal Está en ruinas El fuego y el tiempo Lo ha destruido Hay voces Acabamos de matar A uno De hecho Este puente Lleva hacia Una torre en ruinas Ah, pero no hay nada Aquí Dice, algunas ruinas Del viejo castillo Quemadas hasta las cenizas Van Lut Estupendo ¿Qué es esto? Espada Bastarda 5 a 8 30% De bleeding Desangrado Esto parece Una habitación De armas Una armería ¿No? Vale Esperemos que no sea Que no haya sido Asaltada todavía Ah, sois unos dos Nadies Bobos El grito No me deja Dogear Vale Momentum Daño a todo el mundo Boom Les explota el veneno Aquí voy a matar al primero Me curo Los sonidos molan bastante Son muy Se sienten ¿Sabes? O sea Puedes sentir El sonido Fallado Yo sigo sin entender Muy bien Que es lo de Instant O sea Lo de instantáneo No sé lo que es Yo lo activo Y supuestamente Durante 5 segundos Si me pegan Me curo Pero 39 Vámonos Vamos Estoy guapo Contrar una mascota Que peleé contigo Más adelante Seguramente La haya O el invocador O sea O uno de los demonios Que te permita invocar Bichos Daño más 15% Muy pocho Eh Una misión La praga Milgrath Y se parece que Los druidas infectados Gobernaban ¿Cómo? Rules on the villagers Vale Ya estaría ¿no? Esta zona está limpia ya Aquí hay algo Mira hay un pergamino Aquí girando ¿Qué es eso? Y aquí están los rojos Aquí están los azules Que no sé para qué es Hay mil cosas Que todavía no entiendo Dice Ah coño Estoy aquí Qué guapo tío Un círculo de invocación pagano Aquí los druidas Eh Satisfacían sus Bueno Satisfacían no Hacían sus rituales Satisfacían Una porra Unas botas Que son una porquería Vale Aquí hay algo Pero ¿Aquí hay algo también? Sí Otro druida En el cocoon De este Hay que averiguar Qué hay que hacer con ellos Eh El cementerio secreto Donde los druidas Ancestros Descansan en paz Un boss Bueno Por ciento Pues no hay nada más Por aquí Vale Tengo esta zona de arriba Y esta zona de abajo Voy a hacer la zona de abajo A ver A las druidas Eso habrá que hacer Algo con ellos O quemarlos O despertarlos O destruirlos Dice Celdas Quizá puedan encontrar Algo interesante Dice Parece que lo intentaron Todo para contener la plaga Me encanta Porque Cada una de las zonas Que puedes interactuar Te cuenta el lore del lugar ¿Sabes? Bien Eso está muy bien Tío Cada punto interactuable Es lore Te cuenta que ha pasado Dice Además del Del olor de la fermentación El ¿Cómo? Las celdas de Bueno Lo que sea del vino Parecen calmas No sé qué La zona esta del vino Otra trampa Lore Soy una santa tumbas Dice Casi todo En los textos sagrados Es una mentira Dice Y Las pequeñas verdades Los hombres son demasiado Estúpidos Para entenderlas No sé qué De la tierra Rezar por la lluvia Es mejor que se callen Y aguarten A la muerte El buen lore Tío Vale Sencillito Transformado en Asmodan Pum Un par de pergaminos Recibir maná Vale Hasta que el crítico ¡Pum! ¡Pum! Está muerto por ahí Pues es que ya pego Vale Vale Ese sangrado Te lo voy a chupar Bien Se lo he chupado Daño de veneno Daño de veneno Que me da bastante igual 17 de sangrado Venga Mis armas Mis armas Hay otra habitación Debajo Hay otra habitación debajo Es que es pocho Si fuese crítico Si fuese crítico normal Pero no crítico En magia Todo el mecanismo hidráulico Está localizado En la parte del taller Vale Vale Más luz Te dan mucho luz Mineral de Infernum Lo guardamos Vale Parece que no hay enemigos Aquí ¿Qué es esto? Ah, para el pechito ¿No? Pocho, tío Me dan cosas pochas El taller No sé qué Es sumido en la oscuridad Es imposible saber Lo que puedes encontrar aquí Ya me la juego Tres tontitos Porque es lo que son Tontitos ¿Qué me das? Los enemigos tienen un 50% De probabilidad de golpearte Durante 10 segundos Ah, puede ser que cada uno De estos Puede ser que cada uno De estos cuadrados Representa un segundo Y las habilidades Que duran 5 segundos Representa 5 cuadraditos Puede ser Pues por ejemplo Ahora, 5 segundos Si me pegas Me cura Creo que cada Cada cuadradito Representa un segundo Y las habilidades Que son instantáneas Que duran X segundos Cubren Cada cuadradito ¿Sabes? 19 sangrados Segundo Level 6 ¡Vámonos! Grande, Omerson Por eso tiene uno, tío Se agradece muchísimo Un beso Muchísimas gracias Coño, bienvenido Gracias De verdad Probabilidad de sangrado 2% Vida drenada A melee Más 1 Joder Gente, voy muy roto Armadura más 1% Vida máxima Más 7 Hombre Vámonos Grande, Omerson Coño Muestra crecimiento Muestra crecimiento Para que me den este juego Lástima que no tengas códigos En Steam Si tengo De Omerson Si que tengo De hecho me queda uno Para sortear He sorteado dos ya He sorteado dos ya Me queda uno más Que sortearé ahora Dentro de un ratito Así que si lo quieres Por haberte suscrito Doble posibilidad de ganar Me lo he comprado 10 minutos De haberme llegado a la visa Alcioso Otra tumba O sea, otra fosa común Intentaron enterrar los cuerpos En vano Eran demasiados cuerpos Gracias a ti, Omerson Por suscribirte Y por estar aquí, tío Voy roto Porque soy muy bueno, tío ¿Qué pasa, Zane? ¿Qué es esto? Postura normal Esto es nuevo, ¿eh? Ay, no me di los poderes, tío Estaba solo en España Me ha gustado esa referencia Vale, ¿puedo chuparte eso? Está muerto este tío Bueno, puedo tirarle un strike Hombre, claro También puede ser que la clase Este rota, ¿eh? Es que me curo muchísimo O sea, es una locura Lo que se cura este personaje No me bajan la vida Vale, me he quitado ya el miedo Ah, el más Es que mira, acabo el combate A tope de vida Y me da mucha experiencia Aquí podrías farmear, ¿eh? Más probabilidad de sangrado En regeneración de vida ¿Para qué? Eh, Iron Ore Hombre, puede estar desbalanceado El juego también Todo es posible ¿Qué es esto? Ah, un Lore Una vieja nota Encontrada No sé dónde Duda es patética No sé qué Claro, esto es Lore Pero claro En inglés me da un poco de pereza, chicos Página de Lore, ¿sabes? Qué guapo ¿Qué es esto? En un altar demoníaco Rezar Vaal Dice Vaal Solo Eh O sea, que solo Bueno, que me dará su poder Coño Los que han estado cerca de la muerte Yo no estoy ni No estoy ni cerca De morir Asmodan Lo de derramar la sangre Por mis enemigos Y Moloch Dice La recompensa que guarda Moloch Se almacena Para sus Lacallos Puede ser Gente Que cojo Asmodan Seguramente Sea Asmodan Es Sangrado O robo de vida Moloch No tengo ni idea De lo que es Me apetece bastante Coger Moloch Sangre Chico, pero Vamos a ver Que es Moloch, ¿no? Vamos a ver Que es Moloch ¡14 de oro! ¡Eres un hijo de puta! ¡14 de mierda De oro! Asqueroso ¿Quién me mandaría a mí? Te tendría que coger a Asmodan Tu siguiente ataque melee Hace un 50% extra de daño A través del sangrado Single use Instant Dice Drenas vida Vida del objetivo Hasta el valor Mayor de daño Que hayas recibido En este combate O sea Que si un tío Me hace 20 Le robo 20 ¿Qué cojones, tío? Ahí va a ver Eh, mira las posturas ¿Qué es esto, chicos? Las posturas Son modificaciones pasivas Que te permiten Ajustar la estrategia De combate Doncea de hierro Reflejas el 10% Del daño recibido Dice Ganas puntos de extra De furia Si tu objetivo Tiene poca vida Ganas Un 2G adicional Cuanto menos vida tengas Mayor el bonus Deberías probar De Dundee Ace Ya lo tengo en el canal Alain El Dundee Ace De hecho hice una pequeña serie Aunque no sé si han metido más Eh Jugabilidad con tus seguidores De Twitch Sería mal probarlo Creo que alguien me lo dijo Ayer o antes de ayer Ganas de maná de vuelta Cuando golpeas a un enemigo Me lee Las pociones te dan maná Y las pociones de maná Te dan vida Vamos a poner Iron Maiden Devolver daño Y puntos extra De De furia No, el 2G Que guapo Que guapo Y habilidad pasiva Hay enemigos Me inviento Yard Si, los que gritan Pero bueno Igual un boss O algo así Mira Cuando golpeo a un enemigo Con daño físico Me curo Incrementas tu daño Me leo un 20% Pero baja mi maná Un 20 Me da igual Cuando un enemigo muere Hago un 10% De su vida máxima A los otros enemigos Voy a llevar esto He ganado otro momentum Duplicar mi furia Let's go Adquirir cosas contra one shot Hombre, yo no creo que haya one shot ¿No? Por ahora no los ha habido Pero bueno Lo averiguaremos Las ruinas de la aldea Were round the ghost of victims Donde no sé qué Los fantasmas de las víctimas No temas extraño Solo, solo, solo Somos fantasmas Prisioneros de esta tumba Abierta ¿No estás asustado? Quizá quieras escuchar Nuestra historia Los druidas que protegían La aldea Fueron corrompidos Y nos abandonaron A la plaga Pero fueron traicionados ¿Puede ser? Por Garigan Nuestras carcasas Todavía empagan Por la aldea Como quiso él Supongo No podemos descansar en paz Mientras Pertenezcan a este mundo Lleva la marca De la traición Y todo Lo que toca Muere instantáneamente Los reconocerás Cuando les veas Ah no Nos reconocerás ¿Puede ser? Encuentra al traidor Y mátalo Por favor Libera nuestras armas De este dolor eterno ¡Eh! Se viene vos Se viene vos Un druida corrupto Vale ¿Dónde encuentro Al A lo que tengo que buscar Tío Los fantasmas De los aldeanos Son prisioneros En Milgrave Y me pidieron Que matase al traidor Que ha llevado La aldea A su condena ¿No? O algo que sea Tiene armadura Armadura tengo Tengo todos los objetos Con más armadura Que me han dado A ver si es aquí No Se viene combate No sé ¿Dónde está el traidor? O sea Tengo que buscarlo Tiene que ser en orden ¿Tú crees? Ah mira Puedo seleccionar La postura que quiera Devolver daño O ganar bonus De dodgeo Así tengo probabilidad De dodgeo ¿Cuánto? 5% Vale Cuanta menos vida Más nos llevo Vale Es que pegó Una barbaridad 36 Desangrado Tenía ese Explosión demoníaca A todo el mundo ¿Me pone otra forma? Nah Voy a guardarlo Espera esto por aquí Se muere con el sangrado Cuplica mi furia Estoy muy roto Tío Ah Fantasmas Coño Se esquivo Se esquivo Se esquivo Se esquivo Se esquivo Tío Esto es muy fuerte En verdad Demasiado fuerte Coño Coño Otro más Pero si Cuántas veces va a llegar Coño Uah 38 Mira el Esto El terror El terror Es lo que Me evita Ya estaría ¿No? La clase está rota Sí Pienso que está muy rota Que no puede llevar Nada más Vale ¿Dónde coño está el traidor Gente? Pues supongo Que el traidor Tiene que estar aquí ¿No? Hasta luego Max Un abracito Debería ir a vender Y volver Igual sí ¿No? No pasa nada Por irme Creo Creo que no pasa nada Por irme A ver Vamos a averiguarlo Es que ya se es rico Muy rápido Tío Iron ore Voy a comprarlo No Mira Y además Puedo preguntar Por lo que he conseguido Los druidas De Milgrath Se han corrompido ¿No? Subestimaron No sé qué Juramentos de la plaga Bla 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 Y pagaron Con su orgullo Vale Si liberamos Milgrath Podemos tener Un poco más De tranquilidad Para hacerlo No solo No solo tenemos Que matar a los druidas Sino al demonio Que los comandaba Si matas Muchos de ellos Vale Hay que matar Vale, vale, vale Mira, ahora tenemos Una misión más para allá Perfecto Ese cristal Es un fragmento De fruta La fruta Es un objeto Místico O mítico Que da poder Ilimitado Y conocimiento Cualquiera Dañado durante El génesis Sus fragmentos No sé qué Vale En el infierno En el limbo Y en el seol Pero parece que Los demonios Encontraron algunos Dice Esos fragmentos Te permiten Atravesar Los pasajes rojos Que encontrarás En lugares corruptos La verdad Se ha contado No sé qué El curioso Bla bla Ah mira Igual ahora Podemos entrar allí Espérate Un momento Voy a dejar el ore Parece que ahora Sí que podemos Entrar en Con este fragmento De fruta Puedo atravesar Los portales rojos Sin sufrir Ningún tip Vale Sin tener miedo Del fuego infernal Johans me pidió Que fuese Y volviese Vale Debo matar A todos los Druidas De la aldea Vale ¿Quién fue el que Dijo que fuese A vender? Que le den un trozo De Ucrania A ese señor Vale Vámonos Hay que matar A los druidas Me encantan los sonidos Son tan viscerales Vale Está muerto ya Momentum Daño a todo Por más moderno Voy a guardarla Para el druida Terror No se muere Este tío ¿O qué? Momentum Duplica mi furia Vale Sweep Ahí está Aprovechando el sweep Y muchísima experiencia Armadura Más daño Ah pero una pregunta ¿Habremos perdido Los beneficios Por habernos ido? Claro Por habernos ido Perdimos los beneficios Que ya teníamos aquí Bueno Lo que hay Eh Despertar al druida Se viene Jefazo 130 130 Distruida corrupto Cura a sus aliados Y envenena Hay que focusearle a él ¿No? Bueno Relájate un poquito 2G Tío Vale Daño a todos Como me curo Chaval Es increíble Eh ¿Qué es eso? Defensa a todos Y les cura 12 ¿De qué vas? Vale Nos ponemos esto Ah Les pone un escudo Que bloquea el daño Voy a convertirme en asmodal A tu casa A tu casa A tu casa Por aquí Sweep Ya Ya sé que tengo los pergamines Porque nunca me acuerdo Tío Me siento que es crítico Nunca me acuerdo Los pergaminos Tío Es que como no Como no me están haciendo falta El último momentum Yo creo que esta clase Está muy rota Wow Cinturón 2% de armadura Daño mele Más 1% Sí señor ¿Qué es esto? Blood threat Ah Support item Al principio del combate Lanzas una Una lanza A cada enemigo 4 a 7 4 a 7 de daño Y causa Sangrados Me quito una vida Y oscuro 4 Lo único más es la dificultad Hombre Es que puede ser la clase Que esté rota Un poquito desbalanceada Escúchame Que es mejor Esto es mejor ¿No? 4 a 7 a todos Y además Le mete sangrado No El último sorteo Aún no Voy con la clase De Azmodan Voy a probar Esta lanza Voy a probar Esa lanza Vale Un druida Un druida menos Pero escúchame Al traidor No lo he encontrado Todavía ¿Dónde están los otros? Ahí hay otro Eh Espérate que ahora Podemos entrar aquí Puedes moverte Entre los diferentes Lugares Es como un portal Que conecta Las zonas Interesante Interesante ¿No? Eh El traidor Este es un boss Garigan el traidor Ah mira Salía random El hijo de puta Salía random Vale ¿Qué está haciendo? ¿Qué tengo? Mi siguiente ataque es crítico Vale Ah usar pergamino Consume turno Momento Un poquito la armadura A todos Y te puedo chupar Ese sangrado Y me curo un poquito Vale 50% menos de probabilidad De golpearme Y me pega Y me pega Vale Venga Muerto el traidor Muerto el traidor Momentum Duplico la furia Formadas modan No merece la pena Eh No fallo Que lo dudo Muy buena Sujioto Me escribió el del jefe Sí Es worth it Vale Ahora puedo utilizar esto El daño que recibo Me aumenta la vida En lugar de perderla Es que es increíble Te esquivo el ataque Te esquivo el ataque Refuerzos Me tengo tantas ganas al juego ¿Te gusta? Eh pero Escúchame Si jugáis al juego Probad otra clase ¿Vale? Que esta parece que está Rota como su puta madre Es que no paro De curarme la vida He fallado A ver Si queréis jugarla Jugadla ¿Sabes? No pasa nada Pero parece tan rota Si queréis A ver Si queréis jugarla Si queréis jugarla Jugadla Estaba a punto Subiera el 7 Sangrado Si queréis jugarla Jugadla ¿Sabes? El traidor está muerto Puedo volver a ver A los aldeanos ¿Dónde estaban Los aldeanos? Hombre Puedo escribirle Al desarrollador Y decirle Oye Que esto está roto Me cura Recupero maná Usar pergamino Hace que pase un segundo De combate O sea No puedes spamearlo Momento Formar modan Aquí voy a usar el pergamino Curarme un poco Daño mágico A todos los enemigos Venga 6 a todos Que poco Y fallo Fallo Vale Me están calentando La cara Un poco Ah Pero en cuanto muera Uno ¿Quieres dejar de curarte Pelotudo? Me estás filteando 10 11 Se muere con el sangrado ¿No? Ya está Mato al druida Y a partir de aquí Es fácil De paseo Un Morelos ¿Eh? Le puedo chupar Los 17 de vida ¡Puá! Un Soño Por Lo , Lo 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 A ver, yo creo que Está rota la clase Pero hay que seguir jugando, ¿vale? Daño me lee más uno Pues me quito la regeneración de maná Fuera Piedra druídica ¡Eh! Nuestra guadaña, tú Ah, pero es la misma Hace exactamente lo mismo Daño me lee 4 a 7 Probabilidad de crítico 2% Sweep 25 Roa maná Es una mierda porque está roa maná Es un asco Grande, suyo, suyo toro Suyo toro, gracias por ese Por ese tier 1, lindo Muchísimas gracias, guapetón Sos re lindo Muchas gracias, amigo, de verdad En Argentina vivimos de los indies De las ofertas con suerte Sad but true A ver, también puedes descargarte Los piratillas No pasa nada, tío Te digo una cosa Yo creo que los desarrolladores De juegos indies Agradecen Que juegues su juego Aunque sea pirata A que no lo juegues nunca Sabes Eh, suyo toro Complicado tu nombre, eh Pero... Muchas gracias, tío Yo a día de hoy Hoy no he pirateado juegos Pero básicamente porque Los puedo conseguir, ¿sabes? Tengo esa... Tengo esa... Esa ventaja Pero si no pudiera Los piratear, fijo que Que quiero que te diga, tío En la Unión Europea Condujo un estudio De cómo la piratería Afectaba la industria Salió que la favorecía Claro Es que No tiene sentido Decir que la piratería Eh... Perjudica A... Al sector No tiene sentido Un desarrollador Valora mil veces Que juegues su juego Aunque sea pirata A que ni siquiera lo juegues Porque no puedes permitírtelo ¿Sabes? Básicamente porque Si te gusta el juego De un desarrollador Igual te compras el siguiente ¿Sabes? Igual pirateas el primero Pero te compras el siguiente Porque te gustó tanto el primero Que te compras el siguiente ¿Sabes? Y de otra manera Que no puedes jugarlo nunca Porque no puedes permitírtelo Ni lo conoces Una persona que no puede Permitirse un juego O sea No es una venta Que pierde el desarrollador Porque Igualmente no puedes Permitírtelo ¿Sabes? Si tú pirateas un juego Y puedes permitírtelo Al cabo del tiempo Vas a comprar juegos Como hago yo Yo pirateo juegos Cuando no podía permitírmelo Ahora que me los puedo permitir Los compro Los compro todos Porque me gusta tener Los originales Me gusta tenerlos En Steam Me gustan los logros Esas cosas Pero si tú de base No puedes comprarte un juego ¿Qué más te da que lo piratees? Porque ya no puedes pagarlo ¿Qué más te da? Pero es más importante Que lo juegues Para que lo conozcas ¿Entiendes? Me parece una estupidez Decir que la piratería Perjudica A los desarrolladores Me parece una bobada Totalmente ¿Dónde coño Estaban los aldeanos Tío? Aquí hay un druida ¿No? El último druida Estoy desarrollando Una novela visual La probaría Yo probaría Todo lo que me envía La gente Bueno También te digo Hay gente que me ha enviado Cada cosa Tío Hay desarrolladores Que me han enviado Cada juego Con todo el cariño El mundo ¿Sabes? Estoy haciendo este juego Tal Pruébalo Pero cuando lo ves Dices Hermano Es que no puedo jugar esto Ni puedo subirlo A ningún lado Porque es Te digo Está tan mal hecho La piratería Es publicidad gratis Sí Estoy de acuerdo Vale Puedo robarte esa sangre Coño Subí de nivel Y no me di los puntos El juego más raro Que te hayan mandado El juego más raro Que me hayan mandado Fue Creo que fue un MMO Que estaba hecho En Paint ¿Sabes? Bueno No sé si era Paint O simplemente Era horroroso Pero era Un MMO Hecho Como en Paint ¿Sabes? Claro Y el tío El tío realmente Con toda la ilusión Del mundo Pruébalo No sé qué Pero claro Yo lo vi Y dije Es que no puedo jugar esto No puedo O sea Porque es que Se me va a escapar la burla Y no voy a estar a gusto ¿Sabes? Pero era una cosa Gente Qué cosa más Digo Mínimo de calidad Yo digo Ya que Pudo promocionar Juegos O sea Ya que al menos Tengo la Tengo la oportunidad De dar a conocer A desarrolladores A juegos Y tal Aunque me vean Dos mil personas ¿Sabes? Porque mis vídeos Ahora mismo Tienen dos mil Tres mil Tres mil Tres mil Visitas O sea Yo no voy a darle De comer a un desarrollador ¿Sabes? Ni voy a ser famoso a nadie Soy un youtuber pequeño Pero tengo la oportunidad De que al menos Diez personas Descubran un juego Bueno Diez Dos mil Tres mil personas Descubran un juego E igual Diez o veinte Se lo compran ¿Sabes? Pues Ya que Ya que tengo Ese poder en mis manos Que menos que Exigir un poquito De calidad ¿Sabes? Exigir un poquito De calidad Más que sea ¿Qué opinas De los juegos Hechos en RPG Maker? No me gustan mucho Pero hay juegos Muy buenos O sea No he jugado ninguno Los conozco Los he visto Pero No me van Mira me compré El peclin por ti ¿Llegas a jugar al Astroneer? Creo que no No me acuerdo Creo que no Escucha Ahora hago una pregunta Lo ha dicho alguien En el chat Por eso Están reventando el timbre No es mi casa Pero la de al lado Por eso digo Tío Que ya que tengo Esta ventanita En la que mucha gente Te puede conocer Yo creo que es Contraproducente Que muestre tu juego Mal hecho ¿Sabes? Si tú quieres darte a conocer En mi canal Mostrarle a gente Tu videojuego O de lo que eres capaz Yo creo que es Contraproducente Totalmente De que lo que yo muestre Sea una cosa Horrible Mal hecha Con unas mecánicas Fatal Porque ya la gente Te conocerá por eso Dirá mira Ese es el que hizo La porquería aquella ¿Sabes? Entonces Si tú eres desarrollador Estás haciendo un juego Y quieres que yo lo muestre En mi canal Haz algo decente Haz algo que pueda gustar Haz algo que tenga Un mínimo de calidad Para que la gente Se quede contigo A la gente le guste La gente te siga en Steam ¿Entiendes? Por lo que sea Por X Para que no te conviertas En un meme Exacto Y sobre todo Para que no seas objeto De burla Yo no quiero eso Ah bueno Una pregunta Que alguien lo dijo En el chat ¿A vosotros os gusta Undertale? ¿Os gusta Undertale? Undermeme Prefería que me digan Que errores tienes Y deberías mejorar La verdad Puedes mejorarlo con el tiempo Si también Un feedback bueno Pero también Te arriesgas a lo otro ¿Sabes? Es que Os voy a ser sinceros Con una cosa Antes de seguir Con el juego ¿Vale? He intentado Jugar Undertale Tres veces Y las tres veces No paso del principio No paso De cuando Cuando te encuentras A la coneja esa O la cabra No se lo que es Y te explica Como un tutorial Al principio No paso de ahí O sea Llego ahí Y lo cierro No paso No puedo avanzar O sea Me supera No me supera O sea Hago Alterno F4 Tiro de Alterno F4 No puedo pasar de ahí Entonces no entiendo Que tiene el juego O que necesito ver O hasta donde necesito llegar Para que el juego me atrape ¿Sabes? Bueno No sé cómo se llama No Si no es por dificultad Tutorial nada Es lo que me está ofreciendo El juego El juego me está ofreciendo Un juego horroroso En el que no estoy entendiendo nada En el que me estoy sintiendo Incómodo Y hago Alterno F4 Entonces No sé si debo continuar No sé si debo Dejarme los prejuicios A un lado Y darle un try Os lo prometo Llevo tres intentos Ya de jugar Undertale Y no paso de ahí No puedo Alterno F4 Estaba pensando En jugarlo en stream Por eso lo he preguntado Porque me gustaría Jugar Undertale En stream Porque en stream Igual La gente Me anima Me explica cosas ¿Sabes? Porque jugarlo Yo solo no puedo Tío Sabnock Del terreno No lo he jugado nunca Ayuda Sabnock ¿Cuál es el Astroneer? Es que me suena Tío Ah El Astroneer Es como un Minecraft Es espacial ¿No? Voy a dejarlo ahí guardado El juego empieza Según tus decisiones Pues la cosa es que Es largo ¿Verdad? El Undertale Creo que dura como 10 horas O 12 horas O algo así Yo pensé que era más corto Pero es bastante largo ¿Qué hemos hecho, coño? Qué guapo, chaval Hemos como liberado Un poder ahí raro Finalmente Aquí está Su jefe O algo así Sí, ya sé Que hay rutas De genocida De pacifista Lo sé Y luego la normal ¿No? Que es como Ni una cosa Ni la otra Han llamado a su capitán Está en las ruinas Del castillo de Milgraaf Es entre él y yo ¡Gente! ¡Se viene vos! ¿Es aquí? Vale, el trauma No sé cuál es Tío ¿Me queréis dejar de dar De habilidades activas? Hostia El objetivo recibe Tanto veneno Como Como Sangrado tenga Me lo llevo Cuando un enemigo muere ¿Ena? Cuando le pego Me curo No, esto no era Vale Pues chicos Lo de Lundertail Hay que hacerlo un día Creo que es aquí Vale, es aquí Qué pequeña No sé qué Rata Me molesta No sé qué Vale Vale No me spoiléis Con Lundertail Por favor Dejad que lo descubra Soy Zapnok Capitán de la gran venganza Dice Te arrepentirás De haberme hecho venir Soy el piercer Guardián Del festín de Baal Algo así El 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 que Aplastó No sé qué Del dios Coño Dice Me ha llevado Miles de años Llegar a hoy Llegar a este día Miles de años De rencor Y no sé qué Finalmente liberados Y tú mortal No sé qué Insecto patético Eh Por final 244 de vida Zapnok 120 Joder Tienes dos druidas al lado Eres un hijo de puta Con perdón Vale Vale Qué susto Grande Bucci Gracias por ser Prime Graciasito Muchas gracias Lindo Vale Espérate Gente Me saco primero De los druidas O del tío este ¿Les estoy metiendo Una peliza A este pavo? Perdón No me falles Cabrón Lo van a curar Pero igual puedo Matarle antes Meas Voy a matar los druidas Voy a matar los druidas Porque me cura una barbaridad Chicos Me cura muchísimo No escudo No Eres un perro Bien Aquí tiene escudo Los dos Oye ¿Las formas modan Pa' cuándo Coño? Ah Hay que matar a uno Pa' convertirme Buenas Vean más otros videos En youtube Nunca te podía Grande Yuko ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? 19 Vale Escúchame Me están partiendo la cara Primera poción Que me tomo En mucho tiempo Vale Hacemos así Nos curamos En lugar de recibir daño No No falles Coño Grande Bucci Por ese prime También Qué lindo eres Muchas gracias Chicos You are wonderful Vale Uno menos Vamos Es como el Darkest Combinado con Diablo Es una cosa rara de juego Pero es la polla Vale Voy a meterle Bueno Veneno Vale Ya me quité los gruidas Chicos Pero este perro No deja de invocar No puedo utilizar Asmodan ¿Por qué? Ah perdón Esto Has jugado Diablo Sí Diablo 2 Es posiblemente Uno de los juegos Que más jugo En mi vida Voy a ir ya Por el Paso de los tontos Estos 20 Desangrado Pues te meto 20 venenos ¿No? Bueno Pues 10 Cuidado eh Hostia Mi vida Cabrón Vale Me curo 8 Voy a tomarme una poti De hecho Voy a cambiar de postura Y así gano Probabilidad De 2 ¿No? ¿Cuánto gano? Gano 4% De probabilidad Bueno Está mejor eso Que nada Se muere Ahora quedan Estos Mindundis Que son unos Tarados 28 Desangrado Le he metido a ese Venga Vámonos 630 De experiencia Ojo Touch Touch Toque del santo Unos guantes 2% Armadura Hechizos curativos Más 15% Y regeneración de pociones Más 7 A ver Los atributos son un poco peste ¿No? Pero bueno Un legendario ¿No? Estos pantalones Regeneración Al final del combate Joder Estos pantalones Están tochos Cabrón La jacket De estas Un poco mierder Esto también Esto también Esto también Vale Lo que me he curado En ese combate Es que este personaje Se cura demasiado Qué fumada Tío Black Shabdog Está muerto Le puedo contar A los otros druidas Ah A los druidas Vale Chicos ¿Dónde estaban Los putos aldeanos? Estaban aquí Arriba a la izquierda ¿Aquí? ¿Aquí? No ¿Aquí? No Bueno, mira La estatua demoníaca Vamos a rezarle A Experiencia Belzebú ¿Y Belzebú te da? No me acuerdo ¿Dónde era, tío? Voy a mirar eso otra vez A ver Revisa abajo izquierda ¿Aquí? Ah, la ruina Sí, era aquí Perdón Era aquí Tengo razón Los fantasmas se han ido Dice En los escombros, creo Un objeto verde Permanece Esta tuya De Viperina, ¿no? Reliquia Eres inmune al veneno Inmune al veneno Chaval Eso para un nivel En el que te metan Mucho veneno Los enemigos Wow Inmune al veneno Vamos a guardar eso ¿No? ¿Eres español? No Sí No Sí Soy venezolano Y español ¿Sabes? Quizá Lo que menos me agrada Del juego Tener tantas habilidades Tío Me agobia Tener tantas habilidades Aunque eso está bien Porque le da más Personalización ¿Sabes? Momentum 45 de crítico Vámonos Refuerzos Que poco quito con esta porquería También te digo una cosa Mandar a ese boss Sin toda la curación Que he tenido Igual me partía la cara Poso sangriento De Belzebú Victoria Más una poción Me ha dado una poción ¿Os gusta el juego, chicos? ¿Qué pasa si mueren en este juego? No tengo ni idea Porque no he muerto ni una vez Tienes talentos Sí Mira, cuando subes de nivel Tienes un árbol de talentos De habilidades activas Que son las que utilizas en combate Luego tienes habilidades pasivas Que evidentemente son pasivas Robo de vida Cosas así Luego tienes los momentum Los momentum Son momentos exactos De la batalla Te los marca arriba En el que puedes activar Ciertos beneficios Por ejemplo, daño a todos los enemigos El siguiente ataque que recibas Lo esquivas Tu siguiente ataque es crítico Cosas así Y luego tienes las posturas Que es como una Una estrategia de combate Adoptas la postura De devolver daño Por ejemplo La de Iron Maiden La postura en el que ganas más furia La postura en el que Etcétera, ¿sabes? Y cuando subes de nivel Ganas vida Daño Crítico Esas cosillas ¿No tienes cofre? Sí Sí, tengo cofre Ahora guardo Porque voy primero a vender Toda la mierda Que tengo aquí Me falta equiparme un collar El collarcito no me vendría mal Voy a comprar esto En mi cofrecito puedo guardar Los ores Que son materiales de construcción La estatua viperina Me la voy a quedar Y las raciones de comida Las voy a guardar Porque es que no las uso Para nada Esto lo guardo también Y el escudo este Que es un escudo tocho La música está buena Ah, ¿y qué decía de Sapnok? Mierda Purificaré la sangre de Sapnok Y prepararé algo Para que lo uses ¿No? Para ti Espera un momento 500 experiencias Vamos Crafteas cosas Sí Escoge una poción Más un punto de veneno En los objetivos Que golpesa a Melee Hostias Esto es permanente, ¿no? Cuando das un ataque crítico Añades 5 puntos de veneno A todos los enemigos Y reduce el daño de veneno Que recibas un 30% Me mola este, ¿eh? Cuando doy un crítico Meto 5 venenos a todos A ver, es importante leer el lore Sí No tengo un antiveneno Muchísimo Pero tengo la estatua Viperina Que es más inmune Voy a pillarme este Y esto es permanente Mira el cristal Misterioso Muchas gracias No sé cómo lo hiciste Pero eres nuestra única esperanza Contra esos monstruos Te prepararemos una habitación En la posada Te mereces descansar Un buen descanso, ¿no? Te mereces un buen descanso Qué detalle, coño You are fast asleep Te duermes rápidamente Ja, ja, ja Descansa bien Criatura, no sé qué No tienes idea De lo que viene a continuación ¿Quién eres? Una voz Que tiene grandes planes para ti ¿Crees que podrías obtener ese poder Sin pagar el precio? Idiota Nada es gratis Si me ignoras Tu sed de poder Te consumirá Y caerás en el abismo Escúchame atentamente Puedes sobrevivir Pruébame tu determinación Pruébame tu sumisión Mátalos a todos Ah no, mata a todos Los que se interpongan Tu camino Y únete a mí No me decepciones Dice Por ahora Descansa Si tuvieras inmunidad A los efectos de estado Serías que es invencible La verdad que sí Una cinta Del final 7 Ja, ja ¿Realmente has descansado? ¿No te ves muy...? ¿Has escuchado eso? Viene de la cueva De la aldea Sígueme Cave Ah mira Hay historia también Perdón Noices in the shadow Hemos escuchado unos gritos Viniendo de las celdas Ten cuidado con esa escalera Separémonos y busquemos Cada no sé qué Y no sé cuánto De las cuevas Algo debe estarse jodiendo En las sombras Escúchame Al menos es fácil De entender el juego O sea No es un inglés Muy difícil Es un inglés Súper accesible ¿Sabes? Porque para que un imbécil Como yo lo entienda Debo descubrir Que está por ahí ¡Hostias! 120 de vida Exhumados Vale Tengo algún final favorito El 9 Que de hecho Quiero jugar al 9 Con vosotros en stream No sé si os interesaría verlo Con el Moguri mod Que mejora las texturas Y demás Me encantaría La verdad Eh... El sonido Cuando levantan Y pegan Mola muchísimo Si te daño Que poco Recuperas un poco Un poco de maná Un poco de vida Los enemigos Tienen menos posibilidades De pegarme No es un poco realista Que los esqueletos Tengan sangrados ¿Eh? Eso no es un poco realista ¡Pumas! 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 Sí, me gustaría jugar al Final 9 Es que alguien preguntó antes Si tengo algún Final favorito Y el Final 9 es mi juego favorito Que nunca llegué a pasármelo, de hecho Fíjate si tan favorito es que nunca llegué a pasármelo de niño Voy a coger Y por eso me gustaría jugarlo, tío Con el Moguri Mod, que mejora las texturas y demás Está guapísimo Armadura mágica, regeneración de manada Anillo, vida máxima más 7 Cuando haces un ataque crítico ganas 4 puntos de vida Vale Tío, lo que me viene haciendo falta es un arma nueva, ¿eh? ¡Ay! Me viene haciendo falta un arma nueva, ¿eh? ¿No hay nada por aquí? Vale Aquí Una puerta demoníaca Ahí es de donde vienen Destruir Dice, el velo de la puerta ha sido destruido Así de fácil Sin combate ni nada Dice, las cuevas vuelven a caer en silencio otra vez Parece que todos están muertos Alguien se arrastra en las sombras, ¿no? Tu voz Eres el extranjero Ahí está la señora de antes, ¿verdad? Lo siento Él es un gran hombre El que me hizo hacer esto Él me dijo Que me traería a mi marido de vuelta, ¿no? Esta fue la señora que nos pidió Que le consiguieramos las cenizas del marido No sabía que me usaría ¿Eso es ella? ¿Has matado a Sapnok? Pequeño traidor Soy el emperador de las sombras El señor de Gorshol Conocido como Baal ¡Eh! ¡Un dios! Se va a cagar Quería hacerlo en persona Pero esta marioneta Fue suficiente Para no seque tu cuerpo Y devorar tu alma ¡Eh! ¡Combate, gente! Y se viene voz Vale Baal Bueno, Bewitch Widow Ah, Bewitch es como... Widow es... ¿Cómo se llama cuando a una mujer Se le muere el marido? ¿Cómo se llama eso, gente? Viuda Viuda corrupta, ¿no? Viuda no sé qué Poseída Viuda, eso Embrujada Viuda embrujada Incrementa su fuerza Y su velocidad de ataque Me jodas, ¿eh? Vale Te meto Te reduzco tu probabilidad de ataque Mi próximo ataque Hace daño extra Incrementa el ataque Veinte sangrados Pues te enveneno Guarra Forma modal Ah, bueno La barra de arriba Que alguien lo preguntó Que creo que fue Fredo La barra de arriba Os explico cómo funciona esto Cada cuadradito Cada segmento Es un segundo, ¿vale? Porque hay habilidades Que dice Durante cinco segundos Durante diez segundos Durante veinte segundos Entonces cada cuadradito Es un segundo El cuadro verde Soy yo Es mi turno Este cuadradito de aquí Es el momento, ¿vale? El momento Son las habilidades Que ganas Pasivas Las puedes activar En cada momento Y el rojo Es el enemigo ¿Vale? O sea, yo ataco Y después de seis segundos Ataca él ¿Entendéis? Hay habilidades Que te pueden dar Un turno extra Que te pueden acelerar Tu siguiente ataque Por ejemplo esta ¿Veis? ¿Veis que aparece Otro ataque cerca? Porque es un ataque rápido Es un ataque rápido Y me da un turno extra Lo fallo, evidentemente ¿Ves? El momentum El momentum Son habilidades pasivas Que ganas En cada momento Del combate Yo tengo cuatro momentums Que son Dogear el siguiente ataque Que mi siguiente ataque Sea instantáneo Que esto no acabo De entenderlo bien Hago daño A todos los enemigos Y Duplico mi furia Que mi furia Es un atributo Para poder hacer hechizos El mejor hechizo Que tengo Es este de aquí ¿Vale? Este hechizo Es uno de los mejores Que tengo Porque hace daño físico Y me acelera el ataque Y me cuesta furia Hermano Me estoy pegando Una paliza Otro momentum Me pega fuerte Joder La hostia Que me está dando Ah bueno Pues te mueres Ah Se muere Ole Yo también pensé Lo de la fase 2 Yo dije Seguro que tiene fase 2 Pues no tiene fase 2 No Uh A ver Escudo Un yelmo Unos guantes Dos de armadura Ah Chance crítico Ah bueno Pero cuando meto Un crítico Me curo 8 Eh Eso está muy bien De hecho está mejor Que el mío Porque el mío Aunque es legendario Dice Hechizos curativos 15% Y regeneración De las pociones 7 Pero este cuando pego Un crítico Me curo 8 Eso está muy bien Diría que está mejor Que el mío Pero el mío Lo guardo Por si acaso Una guadaña No sé qué Eh Daga sangrienta 4 a 6 Arma ligera Al ser arma ligera Atacas más rápido Tienes más turnos De ataque Cuando haces daño Con un hechizo Robas 4 de vida Qué pena Qué pena Tío Bueno Aunque me mejora El ataque mágico Pero el ataque mágico No lo uso Tío Lo siento Veo que llegué Muy tarde Esos monstruos Están muertos Y el portal Ha sido destruido El desastre Ha sido Evitado Esperemos que no haya Más traidores Al menos Empiezo a ver con claridad Este humo púrpura En el altar Es el mismo que vi En el sur de la aldea Hay un monolito Central No sé qué Una especie De tumba pagana Parece que están Haciendo no sé qué Allí Mientras tanto Volvamos Y arreglemos Todo este desastre ¿No? Vale ¿Qué? Me llevo la daga Gente la pruebo Podemos probar la daga Y ponernos un escudo Y seremos mucho más tanques Lo que pasa es que la guadaña Tío Mira la guadaña Me da 2% más de crítico Y tienes un 25% de probabilidad De De atacar a todos los enemigos Pero bueno La daga ataca más rápido 17-23 17-22 Y me mejora mucho El daño físico Tío Ah y me mejora La probabilidad de impacto Fíjate Ah no 95 Me he calentado Perdón Ah pero Eh Sigo teniendo sweep Sigo pegando a todos Vamos a probarla ¿No? Y podemos ponernos un escudo Sí Hacemos un try Y tenemos este escudo Tenemos dos escudos Tú Armadura Más 9 Más 8 Cada 10 segundos Ganas uno de maná Probabilidad de bloqueo 15 Armadura 9 Probabilidad de bloqueo 16 Hechizos curativos 15 Vamos a poner este Vale Ese escudito ahí Vale Esto lo puedo vender Esto lo voy a guardar Vale Este escudo lo puedo vender Fuera Vamos a probar la daga ¿No? Vale Dice Los portales se usan Para conectar Algunos lugares O dimensiones Y si está bien En destruirlo Por si acaso Esos monstruos Vienen de donde sea Y el líder De los guardias Cree que sabe donde Vale Es el mismo Humo púrpura Que venía Del sur De la aldea Los monstruos Probablemente vienen de allí Vale Vale Está guapo el juego Estoy full viciado Estoy viciadísimo Prefiero meter más Y cargarme uno rápido En estos casos Vamos a probar la daga Tú no eres el de LOL Te pareces mucho a Only Indies ¿Qué dices? Es un meme ¿No? ¿Tope? Soy el gemeno malvado Tío Hostia Tenemos 666 de oro ¿Casualidad? No lo creo Aquí Un momento Un momento Voy a entrar aquí Un momento Voy a un portal rojo Un segundo Porque creo que Tengo que buscar algo En el portal rojo Ah bueno Y probamos la daga Tú Toma 19 Chaval Don't you Momentum Uh A tu casa Buenas tardes Juego muchos jueguitos Juego muchos jueguitos Eh Este anillo Vida máxima Menos 5 Añade 1 a 2 De veneno Hostia Chicos Que pedazo de anillo Me quita vida máxima Pero añade 1 a 2 De veneno En cada ataque Me le da match Más 1 No por culo Daño de veneno En cada ataque Eso está worth it ¿No? Full pick Ahora sí Jajaja Aquí tengo que encontrar Algo creo Cagamos Cagamos Cemento Ah Me pega 7 Y si se puede 7 No te calientes Tampoco Vale Forma Volta Dios He bloqueado He bloqueado He reducido el daño recibido Grande Vale Eh Vale Voy a hacer esto No Esto El daño recibido Se convierte en vida Me pega Me cura Me da totito He fallado Ah Doña Doña Para todo el mundo Vale Está muerto Somos 107 personas Pocas me parecen Espabilad un poco Es la primera vez que entro en strength Pues Alain Espero verte más tiempo Hostia Vaya bichos Están rotísimos Cabrón Vale Veneno Daño extra Vale Lo que me curó Es una locura Lo que me curó Es una locura Chaval Level 8 Coño Materiales de crafteo Demoníaco Colmillos Y recursos De estos Qué guapo La laga funciona La laga me gusta Mira Quizás sepa lo suficiente Para reportarme a Johans Vale Ya está Es lo que quería hacer Lavar a recursos Unas ranjas Esto Rabia Furia Algunos ataques utilizan furia Como este Utilizan furia ¿Ves? Coste 3 de furia O la transformación Que te transformas en el dios Venga Modan Vale Un ataque extra Duplica el veneno Y el sangrado De todos los enemigos Qué puta locura Hermano ¿Qué es esto? Tío Vale Retienes maná Cuando golpeas a melena Cuando un enemigo Cuando un enemigo muere Hace 10% de su vida Máxima A todos los enemigos Empieza el combate Con 7 puntos de ira Esto me mola Tío Este Tienes un 20% De probabilidad De golpear a todo Eso está muy bien Se te puede poseer Y te transformas En alguna locura Tiene sus beneficios Por ejemplo Asmodan Lo que hace es curarte Asmodan Mete sangrado Y te curas Cuando pegas Mira Puedes hacer esto Boom Duplicas sangrados Y heridas Esto está roto Esto está roto Victory Que sí Me da igual Que me quiero ir Por favor Dejadme irme Vale Hay que ir de nuevo A la aldea A Pailet Y hablar con Johans Fascinante Así que esos portales Son un link Entre dos localizaciones De nuestro mundo Vale Como dije No creo que puedan Usarlo Para atravesar Otras dimensiones Así no es como Las bestias infernales Han llegado a la tierra Espero que encuentres Como lo hicieron Vale Me acaba de matar Una mosquita Como el dedo Grande Coño Dice Creo que puedes utilizar Esos pasajes Para tu propio beneficio Gracias por tomar el riesgo De nada Coño Skill Vale Pues tenemos esto Lo hacemos Gente ¿Queréis que siga? Level mínimo recomendado 6 Soy level 8 ¿Dónde estoy? Ah, vale ¿Qué es esto? Esto es nuevo, eh Este pergamino Con una espada Es nuevo Esto es lore Pero esto no sé Lo que es 4 horas de stream 4 horas Y no me doy ni cuenta Voy a tirar esto, vale Y voy a buscar Un poquito más de agua Que me quedo sin agua Las horas van por level Evidentemente Para que no vayas Al final de golpe Una hoja de crafteo Puede ser Calla, coño Rezar Moloch era una mierda ¿No? Eso que me daba oro Este era una mierda El Moloch Ah, bueno Pero es que igual Te da más cosas Aparte de oro Igual la última vez Me dio oro Porque yo que sé Es full al azar Asmodeu Asmodan Quiere beberse La sangre De tus enemigos ¿No? Asmodan Quiere que te bebas La sangre De sus enemigos Baal A los que están cerca De la muerte Voy a darle Voy a darle Asmodan ¿No? Te da armas O anillos O collares Yo creo que te puede dar Muchas cosas Este tío No solo oro Voy a darle Asmodan Posiblemente Me dé algún tipo De beneficio Ah Tengo que matar Un enemigo Primero Para que me dé El beneficio En vez de aplicar Venenos Hombre Es posible Coño ¿Qué es esto? Dice Spawn of Baal Es como Un secuaz de Baal ¿No? Algo así Envenen y se convierte Invisible Se hace invisible Quema mana Vuestros muertos pisados Vale Espérate Vale Les reduzco La probabilidad De pegarme Me activo esto Voy a parecer tonto Ha fallado Ha fallado Joder Lo que me quema De mana Es un hijo de puta Forma de Asmodan Vale Se viene Joder Como me queman El mana Me están haciendo Polvo Ha fallado Ha fallado Vale Me curo Momentum Daño todos Al más débil O al más peligroso Yo creo que El más peligroso Es este Se vuelve Invisible Probabilidades De doyar Aumentado Un 50% Eres un bastardo Vale Pues te mueres Con el sangrado Y con su Cura madre Vale Vamos a por Hombre Hombre Alguien Hasta que me corte La curación Creo que me mataría Si Estoy muy fuerte Estoy muy fuerte Convertir en veneno Y te reviento Beso de Asmodan Ganas vida Cuando golpeas Un enemigo Mele 540 540 Más regeneración De vida Muy bien Pero esto es Regeneración de vida Creo que es fuera De combate Empiezo el combate Con furia Nada Regeneración de vida Matar a besitos Vale Imposible ver Nada de lo que está Abajo Imposible ver El fondo Mejor dicho Una trampa 15 experiencias Que rico Dice Las salas De las reinas No Las salas De las reinas O las cámaras De las reinas Donde la oscuridad Hasta lejos De no sé qué Otra trampa Coño Vale Las trampas Tienen un minijuego Sí Que si lo haces bien Te da 15% de experiencia En tu siguiente combate Está cojonudo Lo que no te llevas loot Pero bueno Está bien Vale Vamos a coger esto A ver qué es Lore Ah mira Segundo fragmento Estos son Estos son Digamos Las recetas Para craftearte cosas El primer fragmento Te pide Que utilices Una espada Una lanza Una daga Y Le pongas Un poco de plata Y una docena De hierro Dos es docena ¿No? Y esto No sé No sé qué pide esto Bueno Es un poco lío eso ¿Por qué no puedo visitar esto? Está buggeado el personaje Joder Está como buggeado Tío Dos en los dosis No sé No sé qué es dosis O sea No sé qué es doce Creo que es docena Pero Una expresión simbólica De un Un bote No sé qué Los espíritus De estos Su puta madre Bueno No está el que quema maná Gracias Y aquí Os reduzco también La probabilidad de golpear Joder Eh 14 crítico ¿De qué vas? Vale Voy a convertir Eso en veneno Y te lo voy a duplicar Está guapísimo Lo de duplicar Daño 2 Invisibilidad Bueno Te vas a morir Con el sangrado Así que O no Creo que no le matará El sangrado Tendré que matarle yo Pues yo Tiene el ataque A vuestra casita Perros 689 Experiencias Vámonos Eh Gladio De sacrificio ¿Es que? 30% de tal Cuando aplicas Cuando aplico Sangrado Me curo uno Que cosas ¿No? Sinergia Hace más daño Tiene probabilidad De sangrar Del 30% Y cuando aplico Sangrado Me curo uno 17-21 ¿Qué haces? A ver Hombre Es más lenta Pero Pero creo que Sinergia guapa Esta habitación Ha colapsado Pero parece que puedo Excavar algo ¿No? Eh Botas espirituales Zapatos espirituales Almadura mágica 20% Maná Maná 17 Incrementa tu invisibilidad De las mazmorras Me la pongo Me la pongo Vamos que si me la pongo Vamos a por esto Que es lore también Dual dagas Hostia No lo he pensado ¿Tengo alguna daga? A ver Espérate No Bueno Si encuentro esta daga Lo pruebo Sería guapo ¿No? Dual daga The good El bueno Pues esto va a ser un puzzle ¿Eh? Scholar The careless Esto es como el despreocupado Algo así Rascal El loco El místico Y otro Otro lore aquí El segundo Esto Esto no lo acaban Entender yo del todo Tío Se supone que con el lore Crafteas cosas Pero Anda coño Tengo 13 segundos Antes tenía 10 Por las botas Altar Astaroth Es experiencia extra Satán Tengo que matar a un bicho Para que me dé su poder Y Belzebú No me acuerdo Que hacía Belzebú Dice Dice Quiere que riegas la sangre Por su En su honor La nota dice Como resolver el puzzle Ahora lo miro Satán Hay que combatir A un bicho Ah Los tontitos estos Eso es unos dos Nadie Es de mucho cuidado Infección Te la duplico Y me transformo Matadme ahora Son lentísimos Estos tíos Vale Vamos a aprovechar Voy a gastar Pergaminos De estos Tío Lo que me curó Por cada Por cada hostia Que pego Chaval Pero el maná Pendejo Gracias Gracias chicos Regeneración de vida De maná Un poco de oro Empezar cada combate Con 6 de furia Está bien Magical damage 2% Me las pongo Porque son azulitas ¿No? Pierdo una armadura Pero bueno A ver esto ¿Qué he cogido? Ah Es una porquería ¿No? Lo que he cogido Y esto 4% A ver Cuesta mejor Más armadura Vámonos ¿Qué poder me ha dado? Crítico Más 7% Está cojonudo Vale A ver lo que me decíais Vale Estas líneas Están grabadas En una vieja tumba ¿No? Joder gente Si alguien me traduce Estaría de puta madre ¿Qué tal Joe? ¿Cómo estás? Esto simplemente es lore Pero igual sí Igual es una pista Pero no entiendo Tío No sé qué En lo que creemos No sé qué En nuestro reino No tengo ni idea Tío Mucho texto ¿No? Mucho texto Mucho texto gente Claro Si bien Pero estoy contento Comiendo ya Claro La sala de los reyes Donde las tumbas Han sido ¿Qué significa Desecrate? Joder ¿Has traducido eso? Estas pocas líneas Están grabadas En una vieja lápida Que nuestro reinado Sea largo Y nuestra riqueza amplia Que los mediocres Sean bajos Y los elegidos Sean altos Que los frutos Del árbol Los distingan Que la mano de Dios Los separe Y que el señor De Seimasia Haga servir A los segundos De los primeros Y proteja A los segundos De los primeros La autoridad El del jerarca Tal es el orden En el que creemos Que siempre ha reinado Sobre nuestro reino ¿Cómo has traducido eso tan rápido? 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 ¡Ah! ¡Coño! No me lo esperaba Perdón, ¿eh? Doche Que sí, que sí Tú pégame Que me curo Mira tú lo que me curo Por un golpe Que me curo entero Con cada golpe No tiene sentido Doble strike No tiene sentido 700 de espe... Más daño crítico 4% más de crítico Sí, sí, sí ¡Oh! Coño Te dije que no me interrumpieras Yo termino con la primera parte de estos Ah, no, pero estos pergaminos Son incomprensibles Espera ¿Quién eres? ¡Vos! ¡Guzoin! ¿Quién eres tú, pero tú? ¿Qué me haces? Por favor, ¿quieres dejar de fallar? Te lo pido, por favor A ver Me curo, crítico Vale 31 Satanic Spike Refleja el daño Deflex next attack ¿Y si no ataco, qué? ¿Qué hago, tío? Vale, pues Le disparo el rayito ese de mierda ¿No? Dios Me pega 30 Vamos a calmarnos un poco Porque me está doliendo un poco ya Pero es que me curo entero con cada golpe Es increíble Ah, bloqueado Momentum Ya no me quedan más momentum Oye, ¿cómo tanquea tanto este tío? Le quito poquísimo ¿Cómo tanquea tanto? No entiendo Puede ser que se haga tanque por los enemigos No creo, ¿no? Necesito matar a alguien para transformarme ¿Qué es esto? ¿Este circulito qué es, tío? Tengo que matar a uno de ellos Para transformarme Bien ¡No! Tres Cada vez le quito menos ¿Qué? Vale, convierto son venenos menos Ah, no ¡Guau! ¿Cómo tanquea tanto, tío? Quédate, vale ¡Muérete, tío! ¡Guau! ¿Lo que tanqueaba? Ah, es verdad Indica cuál es el orden O sea, este es el siguiente Vale, vale Vale, vale No lo había pillado No lo había pillado, eh Level 9 Menos uno de fatiga después de un hechizo ¿No? Nah Nah Eh Báculo de tumba Ah, pero esto es mágico No Bone shield Escudo de hueso Armadura 5% Probabilidad de bloquear 10 Cuando me pegaba mele ganó 4 de maná Dice, estaba examinando este pergamino Y utilizaba la extraña llama púrpura para iluminar los braceros pequeños Los pequeños braceros Extraño No emite ningún tipo de calor Lore Eh Tenemos lore La caída de Seimaseans Traduce esto Traduce esto Si tienes cojones He cogido el pergamino de Guzoin Y un tipo de antorcha con una llama púrpura Y subimos de nivel Ah, cuesta el doble de tu actual nivel en maná Añade veneno extra En cada uno de tus ataques Joder Dale 3 segundos más Suficiente, Lady Hostia Cuando me pegan a melee Tengo un 30% de probabilidad de contraatacar Vámonos Y tengo un momentum extra, ¿no? ¿Puedo poner el mismo momentum? No 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 le he sacricionado Imposible ver el fondo Una pobre alma Mira el oro de este Pues ya estaría, ¿no? ¿Qué hay que...? Coño Supongo que ya está Nos vamos Espérate, ¿aquí? ¿Ha ido? Sí Vamos al puzzle Que eso no es un puzzle Bueno, diría que no es un puzzle Ah, sí, activar Hostia, pues sí que es Ah, hay que encenderlas, claro El bueno Activar Hay que encenderlas todas El scholar ¿Qué pasa, tranqui? Hasta ahora estarás Estaré un ratito más Aún no estoy cansado Ah Hay que encenderlas en orden Cierto, cierto Hay que encenderlas en orden Tenéis razón Soy imbécil Lo siento Tío, perdón Les contraataco, tío Tengo ataque doble Y les contraataco Daño a todo el mundo Me curo entero con cada golpe Toma contra... Jajaja Counter attack Toma contraataque Y meto veneno en los ataques Más problemas sangrados Ah, es una mierda Vale Hay que encenderlas en orden Voy a apagarlas otra vez ¿Vale? Que nuestro reina Que nuestro reinado sea largo Y nuestra riqueza amplia Que los mediocres sean bajos Y los elegidos sean altos Que los frutos del árbol Los distingan Que la mano de Dios Los separe Y que el señor de Seymes Se haga servir A los segundos De los primeros Y proteja a los segundos De los primeros Ya lo vi antes ¡Hijo de puta! ¡Ya lo leí antes! Vale, escúchame Ah, mira, 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 mira Siempre será un hombre recto Careless Madman Mystic Thug Y Scholar No puedes remover Nada de esto de ellos Y debes comprometerte Con los diferentes tipos De personas ¿Cómo? Con las diferencias De cada personalidad Pero ten por seguro Que el Scholar Y el Místico Nunca Se dormirán A la misma vez Si fallas Tu reino No sé qué Verás La peor de las No sé cuánto Caer sobre ti Su puta madre La caída de los Seymaseos Finalmente En su lecho de muerte Seymaseo séptimo Llamó a su hijo Para transmitirle Estas sabias y últimas palabras Meandris Debes gobernar tu reino Como si dirigieras A un grupo de hombres Siempre habrá Un hombre justo Un descuidado Un loco Un místico Un matón Y un erudito No puedes eliminar A ninguno de ellos Y debes comprometerte Con las diferencias De cada personalidad Siguiente parte Lo de que el Scholar Y el Mystic Nunca duerman Al mismo tiempo Podemos probar Ese orden Vale Asegúrate de que El erudito Y el místico Nunca se duerman Al mismo tiempo Si fallas Tu reino se pudrirá Y verás descender Sobre él Los peores flagelos A suerte de que El erudito Y el místico Nunca se duerman Al mismo tiempo Es que ahí Cuidado Pero bueno Vamos a hacerlo así Rightful man ¿Cuál es el rightful man? Este es el loco El místico Careless Rascal ¿Será ese? ¿Rascal? El bueno Ah, el bueno es el ese Rifle man es el bueno Supongo Vale Vamos a activar el bueno El siguiente ¿Cuál es? Careless El careless Buena Headbone ¿Qué pasa? El careless Es este, ¿no? Vale El careless Madman Mystic Madman Este creo que es el místico Zook y Skolar El Zook es el rascal ¿No? Y este No ha pasado nada Gente, no ha pasado nada Quizá falte algo Es que yo creo que en lo de Que el místico y el Skolar Nunca duerman juntos A la vez Eso no lo entiendo Eso no lo entiendo Ahí tiene que haber un secretito Gente, pensad un poco Y si apagas al místico Y al otro que no pueden estar a la vez El Skolar y el místico ¡Eh! Claro, los activas en el orden que te dice Y luego los desactivas esos dos En el orden que te pone también Soy muy listo La hemos liado, ¿no? La niebla púrpura esa Hostia, otra voz Es idiota de Gusoin Ha sido asesinado, ¿no? Como Sapnok Mis generales son unos inútiles Dice, no sé qué Has tomado errores Ah, vale Te has equivocado al invocarme, ¿no? Y pagarás el precio por ello Témeme, ¿no? Miserable larva Es tiempo de tu sentencia Es hora de tu sentencia Vale Venenos del limbo Eso es lo primero Luego ya hablamos Joder, todo es mierda, tío Recuperación Vale Forma de asmodan Malvisión de Seon Pierdo vida cada 10 segundos Bueno, con lo que me recupero Me importa una mierda, la verdad 34 sangrados Matar a los débiles Le tanqueo Es que lo tanqueo 41 sangrados Pues igual no tanqueo tanto Espérate un momento Que me he calentado Vale, te chupo la vida Me curo con tus golpes Vale, igual si es buena idea Cargarse a los pequeños primero Ese es Baal ¿A quién fue que matamos antes? A Asmodan Invisibilidad, vale Toma, contraataque Crítico Loqueo Vale, si se muere ya Va a echarme una pote, tío Ah Soy imbécil Al menos Bien Susión de asmodan No No falles Para todo Vale, espérate Me curo un poco Un poco Un poco de maná Me curo otro poco Me quito los pergaminos Que son una peste, tío Vale Se le ha quitado la invisibilidad No pueden, no pueden conmigo, eh No, no he, no he dado la Kay todavía ¿Se han muerto? ¡Hostia! Se acaba de curar entero ¿De qué coño vas? Bueno, yo me curo más que tú Yo me curo más que tú, imbécil Vale Menos probabilidad de pegarme Crítico Ya estaría, ¿no, gente? Me han dado un logro Vaal Venom A ver Mi primer logro en el juego Has derrotado a Vaal Maestro de las mentiras y la plaga El primer logro que me dan Eh La espada que tengo, pero épica O mejor Me cago en la puta Qué mala es O sea, hace uno más de año máximo Y cada 10 segundos Recuperas maná La mía es mejor Cuando meto sangrado me curo Qué mala es, tío Ah, vale Pensé que era un accesorio Uno de dieciséis Vale Ultra F, sí Horrible Ah, pero esto era necesario Esto era parte de la misión, eh O sea, esto Si no haces este evento No sale el boss Y no te lo puedes matar, eh El demonio de Vaal está muerto Debo volver con Baileth Y anunciar las buenas noticias Así que, chicos Este éxito ha sido de todos, eh Este éxito ha sido de todos Más mío Pero bueno De todos Eh, ahí no hemos ido A la fortaleza abandonada Me paso el juego Pues a lo tonto me paso el juego A lo tonto me paso el puto juego La gracia del traductor Lo he hecho por mí mismo No os calentáis tampoco Mierda, creo que he vendido esto Ah, no, sí, eso sí No lo quiero La laga la voy a vender Y la guaya también Y este guante también lo voy a vender Por muy épico que sea Me sube el nabo Que hay en rojo con borde Ah, no, mira, espérate Increíble Le contaré a mis guardias No sé qué Ahora está libre de toda amenaza Vale Se lo has contado a la druida Vale ¿Qué cosa quieres que mire? Ah, coño, ¿qué es esto? Calavera de Asmodan Cabeza 3% Cuando me pegan Ah, no, cuando pego yo Gano uno de vida Qué guapo A ver, está bien ¿Cómo descubrí el juego? Lo vi en YouTube En un vídeo de esos de top Y tengo que dar Una que hay más Me queda una que hay más por dar Es simplemente Astonishing es como Sobrecogedor, ¿no? Algo así Has derrotado a la encarnación de Baal Señor de la plaga Vale Y no sé qué Recoletar su sangre Y prepararemos algo para ti Ah, coño Cada vez que matas a un dios Y le das su sangre Te da una poción Qué guapo 1% al doge 1% de maná Cuando un enemigo me pega 5% de maná Y curación Ah, no Hay una mosquita por ahí Eh, 5% de maná Después de la batalla 1% al doge, ¿no? O sea, lo otro Basura, loco Coño Coño, pues la recompensa de Baal Es una mierda La recompensa de Baal Es un truño, coño El mosquita me ha hecho doge Por ahí estará Cuando le conté las noticias A mis guardias Dijeron que habían escuchado Ruidos Viniendo De la fortaleza abandonada Al este de las minas Vale, si no sé qué Necesito a alguien Que vaya a ver qué pasa allí Ok ¿Y aquí? Aquí me curas, ¿no? Bueno, hermano O sea Ah, los libros Espérate Aquí O sea, es la única misión Que tenemos, ¿no? La ciudad era abandonada Eh, seguimos Ok, gente Esto ya lo hicimos Esto está hecho también Esto está hecho también Esto está hecho también Escúchame Que igual es el final del juego, ¿eh? Es Asmodeus Asmodan Un dios Le he requerido nueve Nosotros estamos en Coño, qué grande, chaval Estamos a nivel, ¿qué? Nueve Mira mi personaje Está rotísimo Asmodan es el dios de la lujuria, ¿no? O algo de eso Asmodeo Yo le digo Asmodan Por el diablo En el diablo 3 Asmodan es uno de los bosses finales Dice El muro exterior de la ciudad era Continúa hacia la derecha Vale Vamos primero para la izquierda, ¿no? Full rebeldes Vale, parece que no hay final por aquí Dice Sí que hay final, sí Una parte de la fortaleza colapsado No sé qué Vale ¿Aquí qué hay? Dice Un hedor horrible Emana de este hoyo Vale ¿En qué mitología se basa? En la cristiana, creo, ¿no? ¿A modarnos un dios cristiano? Bueno, un demonio Un ángel O algo así La puerta principal está cerrada Puedes oír claramente Ruidos sospechosos al otro lado Bueno, ¿y cómo quieres que la abra, pelotudo? Imposible entrar Pero los ruidos extraños No dejan mucha duda O algo así ¿Cómo coño entro? Demonio eso Demonio Eh Ah, no puedo No puedo entrar, chicos ¿Qué hago? Ah, supongo que Eh, notificar, ¿no? Tengo que contárselo al guardia A ver, contarlo Dice Tu reporte no deja lugar a duda Están preparando el asalto final De la fortaleza Por supuesto es imposible entrar Como sea Pero Sé un camino La fortaleza fue usada Como Garrison es como Almacén o algo así Cuando era joven Pero el terremoto No sé qué Vale Hay un pasaje a través de las alcantarillas Accesible del muro exterior Puede que sea posible entrar todavía, ¿no? Vale Gente, yo creo que esto es el final, ¿eh? Del juego O sea Me da a mí que esto es el final del juego Del juego actual Igual sacan más contenido ¿Qué pasa, Temei? ¿Cómo estás? Guarnición No me salió la palabra Vale ¿Qué es eso? Los retretes de la fortaleza Huelen a pestilencia, ¿no? El olor es pestilente 5 de armadura Regeneración de poción Más 8 Me gusta más Pero pierdo mi colorcito rojo Que me molaba tanto ¡Coño! Vale, izquierda o derecha Derecha, ¿no? Eh, un altar demoníaco Nice Dame sangrados, por favor Verith ¿Quién coño es Verith? Verith da un segundo aliento Ah, vale Cuando me muero Vale Eso no lo voy a tener nunca Porque no me muero jamás Esto es 25% de experiencia Vercebu Las celdas de la fortaleza Soy demasiado bueno No caigo ahí nunca Una pila de posiciones abandonadas ¡Olé! ¿Qué es este escudo? Es una porquería ¿Y esto? Otra porquería Vale A ver Está cerrado el portón Igual puedo abrirlo No, no puedo ¿Para qué querría hacer eso? Arusty Crank Handle Esto es una manivela, ¿no? Oxidada, no sé qué Algo así No entiendo el jueguito Hombre, el hecho Es que has llegado 5 horas tarde Eh, abierto, ¿no? Chapel Eso es Capilla Contraataca Se vuelve Loco Grito de guerra Bueno, aquí nos estamos calentando ya Vale Venenos Venga, Fredo Nos vemos Suplicar el sangrado para todo el mundo Vámonos Doble strike Daño a todo el mundo Cuando termine la fortaleza Doy la última clave Chicos Fredo, espérate, coño Espérate un poco ¿Qué tienen aquí arriba? Probabilidad de sangrado incrementada Sí, voy muy roto Voy muy roto Vale, voy a poner el jeo Fear for blood Blood Sed de sangre Eh, mi vida Me acaba de bajar la vida de golpe Chaval ¿Qué ha pasado? Vale, esto Me curo un poco Vale Me subió la vida de golpe Chaval Sangrando de 27 Ah, no me fijé O sea, voy tan fuerte que ni me fijé en mi sangrado Critical hits Más 3% de crítico Correcto 1 a 7 2 a 4 de veneno Arma ligera Pero pierdo mucho daño, ¿no? Mmm, porquería ¡Eh! Ah, baño de sangre de Belzebú Una poción Métetela por el culo, coño Activar Vale, creo que ha abierto el portón ya Está abierto Vale Mmm, algunos soldados más Están manteniendo a los prisioneros con vida ¿Qué pasa, correos? Extraño Vale ¿Qué es esto? Guantes flexibles Armadura más 2 Probabilidad de crítico Más IP melee Más 1% 21 Probabilidad de dodge 1 Pero pierdo la curación del crítico Pero pierdo la curación del crítico, tío Gano 1 de crítico con todo Nah, solo gano eso Y 1% al dodge Pero pierdo la curación cuando pego crítico No sé si me compensa, ¿eh? A ver, tampoco tengo por qué lutear todo, ¿sabes? Pero bueno La curación crítica es mejor, sí También lo creo Daño mágico Basura todo Eh, altar demoníaco Nice Más poderes Baal Baal es venenos, ¿eh? Lucifer El ángel caído No da su bendición a los débiles Baal Quiero ver Baal A los que estén cerca de la muerte Baal solo No sé qué es su sombra A los que están cerca de morir Vale, por ahí no hay nada Vale, amenaza El Blazing Clone lo conozco, correo De hecho, siempre he querido jugarlo Es a los contra Me gusta bastante Vale Eh, Mimi Cariño Ubu por 3 para ti Un besazo Muchas gracias por esos 23 besazos Eso es re linda, bebé Uh, crítico Ulteo Ulteo, venga Uh, ulteados Voy a quitarme los pergaminos Que son una peste Como los de maná Daño mágico a todo el mundo Pum Vale Eh, coño Lo del veneno Que no lo tengo activado, tío Momentum Pum ¿A qué juego? Eh, Hellslave Un juego de rol bastante oscuro Que está guapísimo La verdad Estoy enganchado Como un puto Un puto niño chico Vale, ¿puedo chupar toda esa vida? No, ¿para qué? Vale, bueno ¿Qué he hecho? Vale Voy a convertir esa hemorragia En veneno Y duplicártelo Ah, mierda Pum Duplicado ¿Qué es eso? Ah, aumenta su daño Y su velocidad de ataque Pues a por él Dios Vale, ese se va a morir ya Se muere con el sangrado Tengo el poder de Baal No ¿Cómo se conseguirá el poder de Baal, tío? Tendría que estar cerca de morir ¿Qué pasa, Pino? ¡Level 10! Igual se activa con poca vida, claro Pero Daño a Melee más uno Refleja 3 de daño Cuando me atacan a Melee ¡Hombre! Más rápido que rapidín 3 a 5 Probabilidad de sangrado 40 Probabilidad de crítico Melee 11% Arma ligera Escúchame ¿Y esta es fumada de espada? ¿Por qué la pones ahí, loco? O sea Con esta espada Tengo 85% de bleeding Y 21% de crítico Dual wield No Molaría mucho Poder hacer dual wield Hostia, estoy dudando Estoy dudando Pierdo daño De hecho Pierdo Pierdo 2 a 1 De daño Pero gano 10% de bleeding Y gano 11 de crítico 11 de crítico Es una locura Yo creo que compensa ¿No? Vamos a probarla Aparentemente Mantienen a los prisioneros Con vida Extraño Ayuda A ver Tengo que acercarme A la muerte Supongo ¿No? Y el crítico Me hace sinergia Correcto Añade 4-12 de veneno A todos los enemigos Ok Al principio del combate Recibo un 30% Aumento de daño Va reduciéndose con el tiempo Cuando me pegan a melee Gano un punto de furia Y mi fatiga Se reduce en 1 Tengo un 30% De probabilidad De ralentizar Los enemigos O sea Que ataquen más lento ¿Qué pasa, Maki? Dame puto dinero Cállate Cuando me pegan a melee Tengo un 15% De reflejarlo Como daño de veneno Cuando me pegan a un crítico Me transformo en demonio Incrementa mi daño de veneno Dependiendo de mi nivel Yo voy Sí Voy para acá Buah Incrementa el daño de veneno Y el veneno Se comparte a los demás enemigos Venga, full tóxico, ¿no? Venga, prender Ralentizo Les ralentizo Eh, ¿tengo posturas nuevas? Ah, tengo 3 tipos de posturas ahora Bueno, son un poco mierda todas Pero bueno La tóxica Me llaman la tóxica Sí, soy Sí, soy Eh ¿Cuerpos? No, todavía respiran ¿Qué? Vas a despertarles Tienen dulces sueños Gente, no miréis Por favor Que vosotros esta mierda os gusta, ¿no? Tema tentáculos No miréis, por favor Los sueños donde son libres Donde se reúnen con sus familiares Es delicioso Toda esa esperanza Y cuando se despierten Sus lágrimas serán aún más deliciosas Únete a mí Y déjame chuparte tu alma Qué rico, gente Me podéis chupar Yo también quiero, loco Eh, es un boss Es un boss Vale, pues mira Veneno en el arma ¿Vale? No, este es Jagenti Devorador de sueños Luego Añadimos veneno A nuestros ataques Perdón, al enemigo Daño extra Le pegamos Me ha chupado, ¿no? Vale Es más crítico Ahora Este sangrado Lo convertimos En Infección Y se lo duplicamos 66 venenos Y 50 morragias ¿Qué? ¿Estáis orgullosos de mí? Está casi muerto ya Oye, si estás muerto ya Chupa, chupa Tú chupa Chupa, chupa, chupa Te estás enfadando Te estás enfadando, eh Chupa, chupa, chupa Chupa, me está Chupa, chupa, chupa He fallado Uno de vida Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa Ya estaría, ¿no? Empezar el combate con 6 Más experiencia, más oro Regeneración de vida Va ¿Qué es esto? Daño mágico, más 2 Mana más Mana más 10 Métetelo por el culo, coño Cuidado Alabarda maestra, ¿no? Ambas manos 5 a 9 Sweep 25% Probabilidad de golpear Dos No tiene bleeding Nada, pierdo crítico Nada Veamos Estaba guardando una llave Llave a no sé dónde Pantry no sé lo que es ¿Qué es pantry, gente? Huele a carne humana A... Sí, ¿no? A carne fresca Human flesh Huele a carne humana O algo así Hijo de puta Qué cierto, ¿no? Mierda Esto no lo hice, creo Bueno Tarde ¿Qué haces? Ay, me equivoqué De arma Perdón Mira esto 6 a 10 25% de bleeding Un momento, un momento Llave de la bodega Sí 6 a 10 ¿Es mejor que la mía? No, no Pierdo mucho Pierdo crítico Es que el 11% de crítico Es Jesucristo Una sala de tortura Los instrumentos Todavía están calientes Vale ¿Por dónde es? Probabilidad de crítico Más 3% Ah, pero pierdo la curación Bueno Ya tengo mucha curación Ya tengo mucho crítico Quiero decir Ah, es aquí Es aquí, ¿no? Ah, bueno No sé Otro Otro boss Todos estos años De Zorro No sé qué es Éramos ángeles Y nos convirtió en bestias O algo así Estoy aprendiendo inglés Grande Con car ¿Qué pasa? No, le pido una ya Hombre ¿Merecen ser llamados dioses? ¿Cómo? She won I lost Cuando me vio En ese estado Corrió Huyó Se refiere a ella Ah, hostia Es una historia trágica O sea Lo convirtieron en bestia Y su amada Huyó, ¿no? Huyó de él Cuando puse mi mano Sobre ella Ella gritó Lamento Lamento eso Y tú Harox Y tú Harox Le llamáis El dios del amor Si yo merecía mi destino Entonces tú mereces el tuyo La muerte No te calientes A ver No tengo maná Vale Veneno Veneno Formadas modan Relájate Relájate ¿Qué es eso? Bestia inconsolable Voy a poner a saco Voy a poner a saco Y de hecho Creo que me obliga A atacarle Porque no me deja Seleccionar otro objetivo O sea Voy a poner Directo Estoy pegando Una paliza Que paliza Veneno Veneno Todo el mundo Eh, no ha dado penita El boss Estaba enamorado Y un dios Lo convirtió en bestia Y su amada Huyó de él Lo que pego es una locura ¿Quieres dejar de fallar? Tío, he fallado Tres ataques consecutivos ¿Quieres parar? Báculo de Job Ah, esto es mágico Otra vez Me pongo con los objetos mágicos De mierda Coño Armadura 2 Crítico 1 Ah, esto es lo mismo Báculo de Job Este es una mierda Coño Había algo en el altar Otra llave Tú Llave de la capilla La capilla es esta La habitación del tesoro Interesante Vamos a ver He matado dos putos dioses ¿Me queréis dejar en paz? Toma tesoro ¿Te imaginas que me matan? ¿Crees que me pueden matar? ¿Entendés? ¿Me puedo morir? Ah, tiene el escudo levantado Le hago menos daño El tío levanta el escudo Y reduce el daño recibido Y este me devuelve el daño ¿No? El rayo este es una porquería Pues son más peligrosos Estos tres tontos Que los bosses Venga tu casa, tío Que eres más pesado Que un kilo de mierda Vale Ole Ese 2G bonito Crítico El rayo no huele para nada Malísimo el rayo, tío Hombre, si eres mago El rayo igual te renta, ¿sabes? Tío ¿Qué? Por favor, que no haya combates aquí 3 a 5, 40, 11 Arma ligera, no sé qué, no sé cuánto Hombre, supuestamente quedan 3 zonas más, pero... Demonic Shrine Otro buffito, aunque el de Baal no lo hemos sacado, tío Mira, Baal otra vez Lucifer Asmodan Voy a caerme Lucifer, que creo que no lo he tenido nunca Armadura más 10%, qué bueno, tío Si te quedas y manas se complica Un poco porque no puedo utilizar los poderes estos Que son bastante OP Estaba cerrada con dos llaves Hemos gastado las dos llaves que teníamos, ¿no? Nos vamos, gente A las mazmorras, ¿eh? Ay, otra vez estos no... No puedo huir Que sois muy pesados Sois muy pesados, tío Me gustaría acelerar el combate un poco Que me estemos sangrados Tío, lo de Baal no lo voy a sacar nunca Nunca No, mis invisibles Bien, mira, hemos matado a uno bastante rápido Maravilloso Hay que regenerar el maná, por favor Dogear el siguiente ataque No voy a gastar maná Voy a ahorrar todo el maná que pueda Como ataque doble Ay, el pergaminos de maná Grande, coño Qué grande Darle un trozo a Ucrania, sí, hombre Eh... No tengo que comerme estos pergaminos Curación Vale, perfecto Buenos pergaminos Estamos a punto de subir al once La llave Me le critico 4% más de daño Me le Qué llave Ah, la clave Cuando me pasa esta Dungeon Eh... Hemos utilizado la llave de la capilla, ¿verdad? Sí Vale Cuando me termine esta Dungeon El prisionero Hostias Es Motaro Del Mortal Kombat Bien, bien No espera visita Pero es perfecto Acabaré con vosotros dos a la vez La marioneta de Dios Y la zorra de Satán Un dúo inesperado Se alza ante nosotros El mal eterno Qué guapo Si mueres hoy Mañana volverás ¿No? No, mañana volverán Lo que llamas coraje Heroísmo Sacrificio Solo será un par... ¿Qué? Parágrafo En el... Ah, un... Un párrafo En el libro de los recuentos de tu historia No sé qué Soy yo, Belzebú El Zulcán Y pasaré a la página de este capítulo Señor del odio Vale Venenos Limbo Más venenos Vale Voy a por el a saco Voy a por el a saco Vale, cuál es el que me... Esto El daño recibido Se convierte en vida para mí ¡Bum! Vale Este ataque es crítico Daño extra ¡Gracias! 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 Se están muriendo los demás De... De rebote Les voy a matar Satanic Spike Ground Ah, vale Me refleja el siguiente ataque Esquivo 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 Leo tus derechos Fear Pega fuerte, eh Está muerto ya Y me transformo en a jodan Tú eres versebub Pero yo sigo jodando Y me chupas la polla A por él Gente, hay que ir a por él El perro se está muriendo solo, eh Me va a aguantar Suspega el tío Diciendo ataques críticos ¿Qué ha pasado? Goetic Ward Ah, esto es mío ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que se ha apagado todo? ¡71! Me curo, me curo Recupero maná Joder Nos fallo Pelotudo de mierda Vale, creo que se ha morido Con el sangrado Este tío Creo que voy un poco roto, eh Es que no me baja la vida, tío Es que no me baja ni queriendo ¡Pete! Vale, pergaminos Voy a quitarme mierda de pergaminos que tenga aquí Curarme Segundo, vale Eh... Joder, tengo tres de curación Vale ¡Jaja! Pensé en los verdaderos bosses Los orcos ¡Jaja! ¡Ja, ja, ja, ja! El verdadero boss Son los putos orcos Otro logro Belzebub Claw Your blows Killed Belzebub Lord of violence Vale Pantalones No sé qué ¿Qué es esto? ¡Coño! Un colgante Absorbe los primeros 10 daños recibidos 3% armadura Armadura mágico Cabeza Guantes 3% Doble strike Hostia Tú Qué putada Esto me da más armadura Pero me quita Uno de crítico Y la curación del crítico Putada, ¿eh? Pero claro Me da el doble strike Te debo mi vida Hablaremos después Salgamos de este lugar Nos renta, ¿verdad? Belzebub Y sus soldados Están muertos Llevemos el prisionero A la aldea Eh, una nueva poción Belzebub Señor de la ira Está muerto Los espíritus No sé qué Nada, lo que sea Antes de que llegases Hemos perdido toda esperanza Pero ahora estamos Confiando en ti, ¿no? Pero el valle de Niblas Es seguro Y sanará Prepararé Con la sangre Belzebub Vale Daño melee Más 3 Probabilidad de crítico Más 2% Y recuperación De la batalla Gente, ¿2 de crítico O 3 daño melee? Prefiero 3 daño de melee Porque me sube 3 daño mínimo Y 3 daño máximo Ya tengo bastante crítico Has matado un dios Toma 2 de crítico Yo prefiero el melee también Es daño mínimo Y daño máximo Claro Y el crítico lo aprovecha Exactamente Vale De aquí no quiero nada Ni los guantes estos El doble strike No lo quiero para nada Las calaveras modean Ya está No sé cuánto No me ofreces nada nuevo Eres un hijo de perra, ¿no? Con lo que estoy haciendo yo Por este pueblo De mierda Vale Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Dejamos esto aquí Uy La calavera esta Esto aquí Esto aquí La tatuilla me la llevo Que más inmune el veneno ¿Eh? ¡Eh! Estamos haciendo progresos Eso es bueno Ah, esta es la voz Cuanto más progresos hacemos Más saboreas el sabor del infierno No digas que no No a mí No vas a dejarlo ahora, ¿no? Pobres humanos Te necesitan Su héroe Es un pacto con un demonio ¿No? Eso explica tu poder Irónicamente No sé cuánto Vale Eres el único capaz De detener la invasión ¿Quién soy? Hmm No indaguemos en muchos detalles Vale Tengo una misión Tenía una misión Pero fui capturado En la ciudad de Abadzitzes Al este La situación allí Está lejos de No sé qué Te debo mi vida Pero debo decir que no sé qué Vale Debes pensar que soy Un desagradecido Nah Por ahora debemos dejar esta tierra Y no sé qué Ya eres uno de ellos Más pronto o más tarde Nos convertiremos en una amenaza Por supuesto No sé cuánto Vale Adiós ¡Se ha pirado! Con crítico Metes 16 ¿Cómo? Bueno Yo pensé que has acabado el juego ¿Sí? Gracias por todo lo que has hecho Eres un verdadero héroe ¿Qué? ¿Que quieres ir al este inmediatamente? Desafortunadamente El puente del este Ha colapsado Por los terremotos No veo otra manera de cruzar Espérate A que sigan ahí Lo siento por Escuchar la discusión Así que quieres ir al este ¿No? Para luchar con los demonios Quizá pueda ayudarte Con el puente roto He aprendido Gracias a mis investigaciones Vamos Veamos qué podemos hacer Su puta madre Que esto no acaba nunca A ver ¡Al este! Al este Siempre Hacia el este ¡Cinemática! ¡Qué guapo está el juego, hermano! Viajamos al este Siempre Siempre Hacia el este Tremenda referencia Que os acabo de meter Y no os habéis dado ni cuenta Un portal Toda la guay la dicen ¿Qué pasa, esquina? ¿Cómo estás? Luego este vivo Lo editas Y lo mandas a YouTube Hostia, loco Sí Me han dado un logro Eastward Exploration ¿Has descubierto Las estepas Saladas? No Sí Salt Steps East of Niblath Y aquí tenemos Psynoch Bueno, y más zonas, ¿no? Ah, que no puedo ir a ningún lado Esto es como el nuevo pueblo, ¿no? Algo que arreglar ¡Hostias! Trece de daño Vale, aquí ya me están vendiendo cosas Más top Shelter ¿Qué es esto? Alamos ready Pociones Pociones mejores, ¿no? Ah, no Vale, me aumentan los viales Arbenia Stone Crafting Item Lo que pasa es que no Tío, lo del crafting Mierda, le he dado exit Perdón Lo del crafting No sé qué es, tío O sea, todavía no Las estepas de cine Están devastadas Qué terrible visión Me cura por tres de oro Tres de oro solo Que hay algo legendario Ah, ya lo vendí yo Esto es lo que vendí yo Y esto es lo que me vende él Mira, esto es la forja Pero no sé cómo se usa Dice Lea atentamente los recipes En tu lore Un poco extraño Lo de vender Look around you Mira a tu alrededor Todo está destruido Solo podemos esperar el final Hay arqueros Enfrente del campamento Disparando flechas Durante días Viven ocultos Bajo las No sé qué Como las ratas Vale, tendría que ocuparme Del otro campamento Pero, gente Eh, lo dejamos aquí Y sorteamos la última clave Mira, tenéis Francés Inglés Alemán Y chino No he guardado ni una vez Vale Eh, vaya puto vicio Le he pegado a esto, ¿no? Madre de Dios Bueno, como estoy grabando Un momento Estoy grabando, chicos Llevo cuatro horas y media grabando Voy a dejar de grabar ahora mismo Espero que lo hayáis disfrutado Lo voy a subir a YouTube No sé si lo editaré un poquito Aunque son muchas horas, tío Editar esto es un fumado Es una locura Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado Los que estáis en YouTube Recordad venir a Steam A Steam A Twitch Dejarte un like Y esas cositas, ¿vale? Espero que os haya gustado Chao Ahora vengo No os vayáis No os vayáis No os vayáis